más cosas de la casa de ese bien que deberían enseñar más más estancia no sé ni por seguridad ni por mantenimiento te van a enseñar la estancia privada de los reyes en este caso pero bueno hay cosas que yo creo que se pueden ampliar la visita rápido cuando duran la visita depende de lo que tú quieras porque si tú te pones a leer ahora todos los carteles lo que pasa que luego ya depende de la curiosidad que tú tengas sobre todo sobre todo lo más interesante es con guía o alguien que se va a aplicar porque tú llegas por ejemplo a dónde está lo que son los baños que era un aljive y si tú no sabes que era un aljive y eran unos baños porque esto se hizo después de la época de armón también y esto es el bien por ejemplo para el solar de las doncellas del este árabe no sé cuánto claro tú le saca ya un provecho y un producto aquello claro porque tú ahora te explica por qué estaba allí por qué desagüaba por aquí por qué tenía que estar las sombras como si se canalizaba el agua de lluvia para la allí eran autónomo el alcaza era autónomo o sea que allí ellos prácticamente no tenían por qué salir de la alcaza para nada porque tenían sus cisternas que se llenaban con agua de lluvia claro siempre que no hubiera una sequía grande o los pozos dejaran de para lo que fuera entonces si necesitarían salir de la alcaza pero si no alcaza era totalmente autónomo además el alcaza por ejemplo que nosotros vemos ahora no tiene nada que ver con el primitivo alcaza hombre claro eso absolutamente porque porque cada rey ha hecho una modificación ha hecho una modificación o grandes modificaciones dependiendo de los puntos del rey y además no le importaba de llegar porque lo último que se sabe de la alcaza no sé si serán en toda la realidad de que una de las últimas visitas que hizo el rey alfonso 13 preguntó por una casa que había dos hadas a una de las murallas la casa estaba rodeado de casos que se habitaban a la muralla pero ya no están eso ya era la última casa parece que la casa era de uno de los porteros de la alcaza y preguntó el rey al salir una mañana que esa casa me quieren a la mañana siguiente cuando volvió cuando tú pasas por ahí claro alcaza la muralla lo que siempre tiene su estrecho para que pase gente tiene su tramo grande su estrechura grande para tu pasar entonces yo no sabía yo como también por ejemplo en la misma muralla donde estaba la casa cuando terminó la guerra se puso la cruz de los caídos yo no sé si tú sabes lo que era eso la cruz de los caídos no era una cruz que se ponía en toda la zona urbana el recuerdo de los caídos en la guerra civil y entonces todos los 20 de noviembre era la fecha de la época de franco y tranquilo vamos a tocar una vez que murió franco ya eso lo quitaron lo quitaron ya eso lo quitaron y entonces ya a partir de ahí pues la muralla quedó ya vamos lo quitaron aquí en sevilla y lo quitaron en toda españa porque era una cruz que estaba puesta en cada sitio de alguna forma distinta una pecera de madera otra vez era estaba en la pared o como puesta en la plaza o no eso es lo que te digo que dependiendo de los pueblos a cada uno tenía que haber la cruz tiene que estar sin por sí no tenía que estar en memoria de los caídos el 20 de noviembre por ser un homenaje a los caídos y eso estaba aquí en sevilla estaba en una de las murallas de la alcaza concretamente la muralla que está el intento con la puerta de los leones vale sí 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 una puerta del león mira en la puerta la pura ya que está aquí para llevar a enví bueno pues estoy está grabando que tú no sepa vale esto como introducción y está sin problema para gente que le guste vale este es el episodio del podcast número 9 creo que era vale yo mi boca te introdujo un poquito hablo de vídeo mueve pero de vez en cuando voy a traer a personas que me interesen a mí también por su vida o su trabajo vale y el tuyo es un trabajo que me gusta mucho y que yo creo que mucha gente le va a ayudar es más tengo oyentes que se están preparando para el ejército tengo tengo creo que a uno o dos por ahí y hay uno de ellos que le encanta que cuando te dije que había traído hace unos años mi amigo legionario le encantó pero ese vídeo yo lo subí a mi canal de youtube y a de vez en cuando me salta una pregunta de alguien desconocido me dice tráelo otra vez o pregúntale esto no sé qué porque a la gente le interesa y sobre todo también esto por el hecho de que yo cuando estaba en la eso vale yo tenía la orientadora la mujer o hombre que te dice pues mira te gustan estos gustos de estudio te puedes meter para estudiar esto yo tenía orientada a nosotros nos decían ir a coger el ordenador y montamos carlos que tú quieras digo que orientada más mala en ese momento sabes digo mira que es mejor que trae a gente de todos los sectores del trabajo traerlos aquí o charla vía streaming tal y papá que había habido llamada para que cuente su experiencia a qué se dedica cómo no ha sido si le gustó o no en su vida en plan de ese trabajo con quitar tú eres el primero yo creo que es muy interesante y bueno nada te puedes presentar quién era que te dedicas bueno yo ahora lo que es la dedicación bueno a qué te has dedicado en este momento me he dedicado única y exclusivamente a la mitad militar como profesional cuando año 38 años desde que año empezaste en el año 72 en el 72 cuantos años tienes ahora tito 69 69 cuando lo cumple ahora dentro de la noche en septiembre hay que celebrarlo siempre siempre claro no me voy a acordar y ahora hay que celebrarlo vos más siempre y ahí corrian los litros de whisky de escena que bien que bien todos nosotros bueno y en el ejército en qué disciplina en qué tipo en el ejército yo entré como soldado de artillería es decir se puede traducir como artillero ajá entré voluntario en el año 72 en octubre del 72 recién terminado el guachillerato lo terminé con 17 en junio perdón en junio y cumplí los 18 en septiembre y el 15 de octubre salía en un tren camino de cerremuriano para hacer periodo de instrucción eso fue en el año 72 y como te diste en plan al ejército yo creía que eso era una cosa que yo no tuve que poner nada simplemente era algo que yo arrastraba desde mi infancia tú desde chiquitito desde chico yo desde chico tenía mi fuerte era una construcción de madera imitando los fuertes del oeste mi soldadito que mi madre y mi tía me compraban con mucha asiduidad y yo montaba allí mi defensa mis ataques con los indios no sé cuánto no sé qué y luego ya cuando era un poquito mayor que ya los indios me resultó más infantiles pues compraba una serie de materiales de juguete pero ahí era una escala eran unas piezas muy interesantes porque eran de realidad o sea eran reales pero claro a una escala todas a la misma escala y tenía una colección de carros de combate de tanquetas de camiones y unos soldaditos muy pequeños que los vendían en una bolsita pero muy bien preparados era casi casi de colección por ejemplo sobre todo sobre todo había soldados de la segunda guerra mundial alemanes rusos americanos y yo entre el material rodante y acorazado que tenía el material de personas de soldados me montaba mis batallas me montaba mi lo que sí es curioso que en los psicotécnicos que nos hacían porque a nosotros nos hacían psicotécnicos las pruebas eran las mismas que ahora no pero me vengo a referir a anterior a ya que me has preguntado tú lo de cómo venía mi idea ah vale en los psicotécnicos que nos hacían durante el bachillerato desde vez en cuando un centro de algún colegio o algún centro te digo centro por los institutos también estudiando en el instituto siempre me salía a mí la rama militar entre otras cosas porque no me la adivinara del psicólogo sino simplemente porque yo dentro de las pruebas siempre elegía militar el mismo tema si no era militar era algo relacionado algo relacionado o algo que coincidía al final tú montabas todo el punto del psicotécnico y al final resultaba salía militar entonces por eso te digo que a mí no me extrañaba claro para mí esto es natural cuando yo terminé el bachillerato y mis padres me dijeron bueno tú no me has terminado el bachillerato vas a ir a la universidad vas a estudiar algo qué vas a hacer digo mira yo lo primero que voy a hacer es el servicio militar ahí en ese momento era la mili ¿no? claro era la mili obligatoria yo elegí el voluntariado que era incorporarte a la mili dos años antes de tu quinta ah vale vale digo yo voy a hacer servicio militar y una vez que termine el servicio militar a ver cómo me va si realmente me gusta y si no me gusta pues ya estudié otra cosa de hecho durante el servicio militar estuve estudiando un grado de la asociación y además tenía el pensamiento de estudiar para la policía gubernativa que era la policía secreta de la vamos secreta secreta porque iban de paisano ah eso vale vale entonces salí ahí un inspector de policía y mi idea era o terminar graduado oficial que lo dejé en segundo porque ya me tuve que ir a la academia o bien cuando terminara el servicio militar pues me termine a hacer las oposiciones para la policía gubernativa entonces se llama policía gubernativa bueno tu me imagino que habrá tito vamos un poquito más a la parte de la infancia primero al principio y ahora te preguntaré después el tema de toda tu trayectoria militar que tu me imagino que lo habías vivido a la época de Franco ¿no? sí ¿cómo era? hombre ¿cómo era vivir en esa época? ¿cuánto? hombre pues yo nací en el año 54 en la mitad del siglo 20 y Franco en el 71 ¿no fue? Franco murió en el 75 en 75 en noviembre del 75 o sea que en el 54 recibe 20 años ¿y cómo fue? hombre yo lo que puedo juzgar aparte sí tú de tu opinión eh aquí de tu opinión mi opinión verás tú la opinión mía es que yo tuve una infancia independientemente de lo que mucha gente opinia yo tuve una infancia muy feliz mi infancia fue una infancia que muchas veces con faltas de modestia puedo decir si mis hijas o mis nietos han sido más felices que yo a pesar de los medios que tenemos ahora ¿de toda la tecnología? de toda la tecnología de toda la tecnología de todos los coloridos de todos los tipos de cine de todos los tipos de películas eran tiempos en los que verdaderamente se vivía la vida se vivía la vida se vivía la vida ¿en qué sentido? explica eso a la gente que mucha gente es que ten en cuenta que mucha gente nos escucha y son más chicos que yo o sea yo tengo 29 años y mucha gente a lo mejor tienen 19, 20 años y no entienden eso explícate porfa para que lo entiendan y lo vean el cambio vamos a ver yo creo que la vida se desarrollaba más de acuerdo con lo que era el tiempo real me explico el tiempo real quiero decir que tú ibas acompasabas el tiempo con tu capacidad biológica con tu capacidad de vida si tú tenías 5 años te desarrollabas como 5 años tenía 6,6 y tal, 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 tal yo ahora veo que ahora mismo estoy equivocado yo nunca en mis opiniones nunca doy nada por absoluto porque seguro que me estoy equivocando como nos pasó a todos o incompleto o se equivocó sí, bueno, claro entonces yo hoy veo que los niños los veo como un precoce sí, te lo digo desde allá un precoce está claro, por supuesto por eso lamento están adelantados su tiempo totalmente tú ves al niño y el niño ya sabe manejarte el ordenador ya sabe manejarte tu sobrino o mi sobrino, mi sobrino ya te mueves el móvil y tú te quedas diciendo madre mía, pero el niño tiene dos años que el niño seguro me hielito seguro está para hacerlo que yo no sé qué para hacer con el mundo totalmente, totalmente seguro sí, sí entonces ibas muy equiparada a lo que era la edad biológica con la edad, digamos, de tu ambiente social tú tenías una capacidad de inocencia claro tú tenías una capacidad de aprendizaje vale, atento eso porque ahora no es tú puedes decírmelo ahora evidentemente por la presión que tenemos a nivel técnico a nivel social a nivel de los tiempos en general ten en cuenta que la industria tiene que vender y la industria tiene que innovar claro pero en todo eso se aplica a todos los instrumentos de la vida desde la infancia más tierna a las últimas tecnologías de espacial ¿por qué? pues porque el resumen yo pienso muchas veces yo pienso muchas veces que la industria no ha puesto en el mercado lo que realmente tiene preparado lo que pasa es que va a amortizar esos productos tiene que tener un periodo de venta tiene que tener un periodo de venta porque claro tú no vas a hacer una pluma estilográfica que escriba sola y como tú tienes ya otra pluma que además de escribir sola escribe con tintas de colores y te echa un perfume mientras tú estás escribiendo ¿qué hace? ¿qué pluma pone? claro tiene que coger tiene que poner a la venta pues la pluma que es la penúltima que ha sacado guarda la última pero deseando que termine una para meter la otra a ver y en esta que va a sacar este ya tiene preparado ya tiene que tomar a cuatro porque yo te digo que aquí nos asustamos cuando dicen misiones en la televisión es que la empresa no se que ha sacado no se que mire usted eso si llevamos este 20 años ya guarda en un cajón esperando que vendamos esto para sacar esto claro que es lo que pasa pues ¿cómo vamos? vamos acelerado vamos acelerado yo quiero yo quiero yo quiero la empresa por ejemplo Apple que saca cada móvil cada año y desde un año a otro tú dices no ha cambiado nada no ha cambiado nada lo que único que te ha cambiado es el diseño y ya está y no tiene nada te cuesta mil euros más claro como te mancha claro eso publicidad a tope como te mancha la publicidad y también a nivel psicológico del tema de la sociedad yo tengo el último modelo yo soy aquí el mejor yo tengo esto eso pasa ahora mismo eso pasa ahora mismo eso pasa ahora mismo en todo a todos los niveles sí 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 en tema de ropa en tema de coche de casa de viaje lo muestra todo en mi tiempo amor en mi tiempo y perdón porque es que ya con estas edades siempre terminas en lo mismo en el tiempo sí sí pero es que es lo mejor es que yo lo digo también pero es que no sabes claro es que yo lo digo y digo yo cuando yo era chico cuando yo tenía 10 años y yo iba por el pueblo pegando bandazo por ahí por el pueblo con una bicicleta y con mis amigos yo era lo más feliz del mundo mi madre no tenía ningún momento para localizarme si estaba en la plaza de tal lado salía a la ventana pegaba una voz y yo me enteraba y yo iba a mi casa pero antes yo iba a lo mejor una plazoleta otra plazoleta otra plazoleta yo iba a buscar a mis amigos su casa y yo salte a la calle o estaba a la masa y a la madre digo está tal se puede salir si venga sal y salimos a la calle a la nueva noche nos íbamos a cada uno a su casa es que ha cambiado mucho yo mi infancia la verdad que también ha sido muy feliz y veo lo de los ahora y digo yo tu duda duda de que es sea plenamente feliz exactamente siempre lo mismo estaba contento pero yo lo he observado por mis nietos si no claro pero ya no tiene ya no eso es que siempre le falta algo por mucho que tenga si si es que siempre le falta algo es que es ese toque de infancia si si es ese toque de infancia de decir mmm de de no tener esa picardía o sea en plan de esa que como se puede decir de que tú eras muy inocente era esa inocencia y de ti te encantaba esa licencia porque mi edad biológica iba de acuerdo con mi edad social eso exactamente eso mismo porque claro yo con cinco años a mi me daba lo que es la llanta de una bicicleta con un alambre y era super feliz corriendo detrás de la llanta de la bicicleta era super feliz o cuando llegaba el verano poniamos los chavales en medio de la calle unas cañitas y le echábamos agua a la cañita para comer esos paseros eso es real como te lo estoy contando o cuando llegaba el invierno cogíamos las varillas de paraguas para jugar a la lima la lima era un cuadradito con unos números y tú tenías que tirar ah y clavar y como clavarla ¿no era? y yo de niño mis juguetes preferidos eran un camión de madera y una tartana de bata y era super feliz con aquello con mi lindo con mi fuerte ah no ahora no tienes que traerle al niño bueno 25 cosas y estas 25 y estas 25 y estas 25 a los tres días está aparatada aparatada en un sitio en una esquina de la casa que nadie lo va a utilizar y si tu madre un poco para mí lo va a tirar exactamente porque necesita el sitio sí 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 está bueno el corte cleo o el carrefugo o no sé cuánto pues han dejado 500 euros 600 euros o sea que me refiero no me refiero yo en contra de los comerciantes el sistema de vida que hemos montado como acelerado actualmente es que también hay que ver una cosa que si no tenemos ese sistema de vida tampoco puede mostrar el confort que tenemos ahora claro eso también porque si tu no consumis no puedes producir si no hay producción no hay trabajo claro es la pescadilla que se muerde la pescadilla que se muerde la cola claro cuando y como llegaremos a un estatus feliz completamente feliz no sé como yo me imagino que de aquí a 3000 años algo para arreglar pero que hoy por hoy desde luego si mantenemos el ritmo que llevamos estamos incluso por ejemplo en las reuniones de chavales en las reuniones de chavales antes nos dedicábamos no sé cuánto no sé qué hoy día quién es el líder el líder ni más ni menos el que es pascan verlo no no te vayas eso vamos a hablarlo ahora más adelante vamos a seguir por esto que te adelantas al acontecimiento yo me acuerdo yo vivo convencido de que tú eres el que tiene que marcar las fotos nada yo tengo aquí algo apuntado ahí se queda nada pero lo que vemos hablando antes de esa época en la época de Franco cómo se vivía cómo era tu infancia de aquí hasta apuntarte al ejército ya después te preguntaron el tema del ejército cómo era cómo se vivía cómo era el ambiente después de esa guerra civil después de toda esa dictadura que había una parte te pregunto esto porque aparte que me interesa porque me gusta mucho la historia pues quiero saber eso porque a mi parte me le preguntaba cuando además no hay un anuncio o vi algo así en antiguo digo padre tú cuando tenía televisión tú tenías televisión cuando era chico y él me decía pues sí hay una televisión pero tardamos en tenerla era de negro tal y cual y tú te acuerdas del cambio al color en la televisión yo me encanta preguntar esas cosas siempre a personas más mayor que yo porque mi vida es historia y eso me encanta a mí saberlo para hacer un juicio de este tipo lo mismo que para tener una opinión política y situarte tú realmente en lo que es la vida que estás viviendo lógicamente hay que conocer un poquito de historia porque al hacer la comparativa si tú no eres capaz de comparar no eres capaz de sacar el positivo o el negativo entonces hay que conocer un poquito pero vamos una historia no esa historia que se pretende conocer hoy día bien a favor de uno o a favor de otro hay que intentar conocer la historia neutral la verdad como neutral por así decirlo yo estoy aprendiendo ahora mucha historia vamos mucha historia entre capillas algo de historia puede ser que pero de la opinión de la historia de los emigrantes que están viniendo de sudamérica a españa dentro de los transmitos estos de youtube y no sé qué sí y ahí están dando su opinión de lo que era la historia que se le ha enseñado a ellos ajá con la realidad que han visto en España entonces me están enseñando más estas personas que muchos españoles con una cierta mala intención entonces yo te digo hay que conocer un poquito de historia para poder hacer una comparación me estás preguntando sobre la época de Franco y te preguntó a nivel personal no que diga pues mira yo creo que tu cuenta a nivel personal tú como vivías claro pero hay que hacer un pequeño preámbulo sí sí claro claro si tienes que ir para poner las cosas en contexto para que la entienda para que la entienda para que la entienda para que la entienda y bueno es lo que te estoy diciendo tenemos que ir a la historia el gobierno de Franco no vamos a entrar en el tema de la legalidad eso hay que estudiarlo también en la historia y saber porque hay quien piensa que fue necesario sí claro y hay quien piensa que fue un asalto al poder legítimo y establecido sí claro entonces vamos a abrir la historia y hay que ampliar muchísimos datos sobre este tema pero bueno a lo que tú me estás preguntando en mi opinión es que España termina la guerra y termina en una circunstancia muy difícil muy difícil ¿por qué? porque España termina en una guerra casi metido en una segunda guerra mundial que es lo que pasa la suspicacia de las potencias de la segunda guerra mundial hacen que España sea enemiga para todo el mundo era enemiga para los aliados que lógicamente era digamos que protegida por el régimen nazi el régimen fascista fue protegido y sin embargo pues tampoco podía demostrar que el régimen de Franco estaba con los aliados porque Franco tampoco podía aliarse con los aliados claro entonces Franco yo para mí para mí en mi opinión tuvo un gran alarde de diplomacia cuando cumplió con uno y cumplió con otro es decir y cumplió con los con los nazis mandando la división azul con un grupo de voluntarios que fue a hacer una lucha a Rusia por cierto dejando el pabellón de España bien alto bien alto bien alto muy alto y por otro lado cumplió con los aliados porque no cumplió los proyectos que tenía Kirchner con respecto a España y según promesa de ofrecerle casi el norte de África no sé cuánto aparte de veladamente amenazarle con una invasión era lo que programamos o tenía pensado el estado mayor de Chile como yo estoy hablando de mi historia si 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 bueno que no que no hay mucha gente que todo mundo dice te equivocas y tal, así que tú no te preocupes entonces el tema está de que he hecho y Hitler terminó por respetar a España terminó la guerra terminó lo que fue la segunda guerra mundial y ahora resulta que los aliados en venganza teóricamente en venganza por haber ayudado así resulta que le hacen un bloqueo político y económico te lo estoy contando a grandes cosas si, si, está claro ahí pasa muchas cosas entonces claro, que es lo que pasa España resulta que su población sobre todo la población que era la que podía trabajar prácticamente muchos chavales habían caído claro muertos tanto por un bando como por otro por una guerra lo que pasa una guerra civil lo mismo te afecta el que muere en Murcia que el que muere en Castellón o que muere en Galicia lo mismo te afecta son españoles y si han muerto han muerto entonces resulta que claro aquí resulta que ahora no había infraestructura ferroviaria porque estaba todo hecho poco no había infraestructura de carretera los pantanos bueno partían de la historia pasada que antes de la guerra tampoco estuviera mucho en mi opinión eran más importantes los factores políticos que los factores para que la gente tuviera agua para que la gente tuviera luz para que la gente tuviera independientemente de que la tecnología lógicamente era más limitada que la gente conoce entonces era muchísimo todo muchísimo más caro muchísimo más cipulto entonces que es lo que pasa es que este hombre se encuentra con que los aliados no lo aceptan y por otro lado la potencia del eje que eran Alemania Italia y Japón eran los vencidos la economía interna era prácticamente casi nula aquí la ayuda que tuvimos fue de Argentina que entonces estaba domingo Perón y fue el que de alguna forma y valientemente ayudó a España independientemente de sus circunstancias políticas fue el que ayudó a España con el tema del hambre y con el tema de de la necesidad imperiosa que había que en España fueron años muy difíciles y la gente se duele de que pasó mucha hambre que fueron los famosos años 40 pero claro hay que ponerse en esas circunstancias del final de una guerra civil el final de una guerra mundial y él encuentra pecho descubierto digamos entre comillas con unos aliados que te eran hostiles bueno entonces ya con los años poco a poco pues los aliados porque incluso los aliados llegaron a retirar la embajada de aquí en España o sea que España se quedó completamente aislado excepto argentino luego resulta que los aliados con el tema político unos por interés otros por afinidad otros por porque le interesaban le interesaban como todo fuera comprador pero incluso España después de la segunda guerra mundial le estaba pagando todavía a Italia y a Alemania la ayuda que le habían dado durante la guerra civil o sea que muchísimos productos de los que salían de aquí de lo que se producía en España iban para Alemania y para Italia en pago a las prestaciones que nos dieron en material y personal claro porque aquí vino material alemán italiano y claro idómicamente unidades militares entonces una vez que termina la segunda guerra mundial es lo que te decís que ahora esta gente se tiene que poner de acuerdo con los aliados crean el plan Marshall la marcha fue un plan de ayuda que hizo Estados Unidos para ayudar a todos los países europeos excepto a España España quedó fuera del plan Marshall claro todos los que habían participado en la segunda guerra mundial otro que también ha salido perjudicado sí pero bueno que todos los países que participaron amigos enemigos en plan menos España exactamente ahí estaban haciendo boicot a España se le hizo un boicot tremendo tremendo considerando de que bueno de que era una dictadura de que había sido un alzamiento en contra del poder establecido ya te digo que conoce la historia para saber si si todo bien si todo mal eso ya que cada cual cada uno que viene ahí libre exactamente que cada uno piense como como crea el conveniente como una vez que termina la guerra por lo que lo que pasa esto los países empiezan ya a volver a establecerse en bajada Estados Unidos ve en España una posición estratégica en el Mediterráneo entonces Estados Unidos pues rápidamente empieza a mandar Eisenhower que era el presidente actual de los Estados Unidos se abraza con Franco y empiezan a ponerse las bases militares en España Rota Torrejón Morón y Saragosa se van poniendo no que fuera de una fama inmediata pero bueno si poco a poco ahora se van haciendo claro que hacen los Estados Unidos los Estados Unidos para pagarle a España y contentar al gobierno de Franco empieza a mandar material de la segunda guerra mundial material militar de la segunda guerra mundial para el ejército de España bueno para nosotros aquel material era el nuevo mal era oro eso era oro de hecho he trabajado con el material americano así por ejemplo por ejemplo los vehículos los camiones los remeos los parces todo esto de la materia americana las piezas de artillería yo he tenido piezas cuando he estado de artillería del arsenal de los 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 son balas de verdad te las he enseñado después ya me has visto tú 25 millones de estas también tengo una granada espero que esté inutilizada siempre hay gente que las tiene de verdad sí sí y hay gente que me di cuenta de que con las balas lo que es la bala los notas le hacían un abujero con un un taladro y con el calor se le disparaba ahora le estaba botando calor a la bala le pega un petardazo en la cara que no ve un cartucho no se debe de ver si no quiere hacerlo le quita lo que es el proyecto exactamente incluso le tienes que picar el percutor ah así porque el percutor lo que hace que la la carga de proyección que lo que va dentro del cartucho es lo que hace que la bala salga o sea el centro del arma está lo que es la aguja percutora tú cuando le das al gatillo lo que hace que la aguja percutora está comprimida como un muelle claro y en lo que lo que hace es percutir donde percutir percutir en la base de en la base de lo que es la vaina en la base esto lo que hace sacando una chispa claro y la chispa lo que hace es la cargada explotada por dentro y sacando la huella claro por eso te digo que en todo caso hay que quitar un poquito el y bueno ya te digo que este hombre se encuentra con todo el bueno este hombre este hombre y todos los españoles vas a pasar hambre gracias gracias a dios tú no has pasado hambre nunca yo nunca he tenido yo he pensado mucho en lo que pasa pero tú has visto gente pasar hambre o sea me refiero no la típica que es un mendigo que tú lo ves en la calle tirado no me refiero vecinos tuyos que yo recuerde no bueno habrá gente que lo hayan pasado mal claro si eso me lo imagino por una circunstancia por otra pero de extrema necesidad me consta que ha existido gente con extrema necesidad mucha gente porque yo he leído por eso te digo que es conveniente en la historia claro hombre de la época de los años 40 he leído estadísticas de fallecidos por antes sobre todo en la zona de la zona años 40 años 50 por hambre y por enfermedad claro porque había zonas rurales donde la gente vivía en una choza y no tenía ni un plato para comer o sea mucho menos comida siquiera un plato para comer ni siquiera un vaso para beber ¿tu padre a qué se dedicaba Antito? mi padre era trabajador de Renfe toda la familia por parte de mi padre casi todo estando tío mío que fue guardia civil luego policía armada los demás todos eran de Renfe y tú todos de Renfe y tu militar si mi padre a lo mejor alguna vez creo que tuvo la intención de meterme en Renfe y de chico ves cómo veía en esa época cómo te veía cómo veía a la gente el estilo de vida bueno el estilo de vida ya te digo íbamos ahí todos los años 50 ya los años 54 yo recuerdo que la vida era ciertamente precaria la vida era ciertamente precaria porque yo vivía muy bien porque resulta que vivía en una barriada que donde está ahora la estación de Santa Justa allí había una barriada y aquí mi abuelo por parte de mi padre y por parte de mi madre vivían en un segundo piso que era lo más alto que había en el bloque pero la manzana de un segundo piso lo más alto lo más alto que había en el bloque entonces era más que había dos pisos uno para mi abuelo por parte de mi madre y otro para mi abuelo por parte de mi padre cuando faltaron mis abuelos y se casó mi padre y mi madre pues todo aquello era para nosotros jude teniendo en cuenta que fíjate lo que te voy a decir que teníamos un váter dentro de la casa pero no más que el váter y aquello era un toro y cuando viene me voy a referir a la tiempo es tan difícil esto no era nada de fácil era difícil a lo mejor la gente dejó de pasarme ya en los años 50 o 60 pero había que elaborar el tema de trabajar mucho en aquella época era porque la tecnología no estaba al nivel que tenemos ahora nosotros que comparamos ahora la tecnología actual con el trabajo de antes pero hay que tener en cuenta una cosa tener en cuenta que antes cuando había que hacer una cometida de agua había que hacerla con tu pipal ahora llegas con la muchacha hace así y te llevas 45 kilos de tierra en una excavadora rápida antes imagínate lo que había en una pala imagínate cuántas palas había que dar para sacar esos 45 kilos de tierra entonces ¿qué es lo que pasaba? que la vida era penosa la vida era más penosa porque tu tío Manolo Manolo se acuerda de que en su pueblo había una sola bombilla para toda la casa que no te permitía más una sola bombilla para los cortes de luz había antiguamente ¿no? por los cortes de luz no era una cosa como la que tenemos hoy día y mucho menos y que damos el interruptor y está encendido durante todo el tiempo que tú quieras durante todo el tiempo que tú quieras le puedes poner tres ordenadores le puedes poner un frigorífico le puedes poner un congelador en ese lugar tu tía María la madre de Manolo digo tu tía porque es la más fácil de ver ella planchaba con un enchufe que se adaptaba a la bombilla cuando salieron las planchas eléctricas porque las planchas por ejemplo eran de carbón usted tenía que tener de hecho mi madre pues si no era un carbón tenías que tener unos pizones encendidos para meterlo en la plancha y darle a la ropa mientras el pizón estaba encendido luego tenías que coger otro pizón y meterlo en la plancha yo me acuerdo de mi madre con un aventador donde vivíamos nosotros era un fogón un fogón donde mi madre metía el carbón metía unos fogos de papel y con un soplillo dándole al soplillo hasta que el carbón prendía imagínate pasa un puchero toda tarde entera no sé toda mañana entera pasa el puchero yo te digo que en la vida en la que dicen la gente se me llamo mal claro se me llamo porque no te me voy a darme mal no te impaciente que sigo vino la realidad vino la realidad y una vez que se anegó Sevilla bueno aquello fue un desastre de hecho muere mi madre con mi hermano brazo en la ría salió nosotros vivíamos como te decía antes donde está más o menos la estación de Santa Junta pues resulta que allí en agua de buena a primera bueno ya veíamos que aquellos no eran otros años en la agua se había quedado así si ellos eran huertas todo huertas de maíz de vaca huertas y el agua se había quedado a la altura del agua pero el año de la ría el agua llegó casi hasta la puerta de la casa y seguía lloviendo entonces mi familia decidió de irse a casa con tío mía y llevar ropa porque aquello nos parecía que y no termina mal bueno pues yo fui con mi tío mi tío Rafael en el centro de un día hasta conocer vivía con nosotros era soltera y vivía con nosotros y fuimos a casa de este tío mío a llevar la ropa y a llevar no sé yo me recuerdo que ropa y a la vuelta vivía aquí en el centro centro de Sevilla la calle Alberto Vista y a la vuelta el tren pasaba por una zona estoy hablando de Santa Junta y la barrilla de esta estaba abajo en un terraplén de unos cinco metros que había que subir o había que bajar entonces me dijo mi tía que quédate tú aquí que voy yo a casa a por mamá y a por Paquito Paquito era mi hermano mi padre estaba trabajando entonces no dejaban no dejaban salir del trabajo porque estaba por si se quedaba alguna máquina por ahí la cuestión era que a primera hora de la tarde sabían que se había roto una barrera que tenía el tamar y que el agua estaba y de buena a primera lo que se había roto empezó a echar y aquello empezó a subir pero como si fuera la playa igual las olas llegaban y en nada de tiempo aquello cogió casi dos metros o pa de altura porque yo recuerdo que ya te digo viviendo en una segunda planta el agua entró en mi casa como una cuarta madre mía bueno pues mi madre cuando había aquello se echó a la calle pa pa salí con mi hermano en brazo ¿qué es lo que ocurrió? que desde la puerta de la casa del bloque hasta donde estaba la vía había unos cincuenta metros o por él y no le dio tiempo con mi hermano en brazo tenía mucha fuerza y le batí menos para que llegue un vecino y la cogió por la espalda y la empujó le fue empujando le fue empujando le fue empujando hasta que la llevó a donde estaba el terapé y ya para eso pues pudo salir con mi hermano en brazo resumiendo era el tiempo difícil era el tiempo difícil hombre difícil porque lo vemos ahora con la tecnología y el sistema de vida que tenemos nosotros vemos que aquellos tiempos eran difíciles que en aquellos tiempos eran normal pues se me explico que en aquellos tiempos toda esa vida tan complicada o tan dura era completamente normal el que tú bajar como pasaba el que tú bajar y vieras a las mujeres metidas en una habitación cada una con su formón para guisar era lo normal de la época que hubiese un cuarto de bueno un cuarto de baño no un bate en el vuelvo de una escalera para todos los vecinos eran los dos pan lo que pasa dentro de la normalidad tú la comparas con la vida de ahora y o era lo que había no había más era lo lo que se despachaba en la época hasta lo que bueno vino la rienda entonces a mi padre ya le habían dado un piso por sorteo porque eso sí en la crisis que hay ahora de vivienda en aquella época la habían lo que pasa es que si la comparamos a la de hoy día en aquella época había soluciones y hoy invierno bueno hay soluciones no bueno tranquilo tranquilo está aquí señalado y entonces ya te digo a mi padre le habían tocado un piso le habían sorteado mis ventas y me habían tocado un piso y entonces bueno pues por todo en cuanto las casas quedaron me digo imagínate lo que toda la vida que las casas quedaron las medias se quedaron la cuestión que después no sé si esta casa era de arena de pozo en los materiales que eran malísimos es que cuando estuvieron haciendo esto en mi casa paredes de aquí que paredes que tiraron eran arena de pozo y me lo dijo y sexto hace así con la uña y te llevas un parrón ahí está un masacote pero vamos a ver es que hay que ponerse en la situación de que era lo normal en la época claro porque tú ahora cómo vas a meter un porrico con el comer claro pero en aquella época era lo normal porque el propio lo hacía claro el propio lo hacía y pues el tío Manuel y cuando el tío Juan era lo normal claro era lo normal porque el abuelo Manuel era lo normal claro ahora decimos oye es que en aquellos tiempos vivimos mal bueno si lo comparas con esto con esto sí pero los que vivían en aquella época no vivían mal claro no vivían mal porque esa era su vida estaban acostumbrados acostumbrados no es que no tú no puedes claro a ver si me explico si a ti te coge y te ponen ahora en aquella época y dices tú bueno vaya mierda si lo di lo di lo di lo claro hay también la época que me ha tocado vivir pero claro la gente de aquella época no podían decir eso porque no conocían otra cosa claro no 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 conoció el cambio claro yo cómo puedo juzgar la cuarta dimensión si no saben no sé ni lo que ahí está yo sé que dicen no es que la cuarta dimensión bueno ahí está la cuarta si yo la conociera diría hay una pieza de tres dimensiones que tengo no hay por lo mí que se vive en la cuarta pero mientras no la conozca yo no puedo querer lo que no conozca entonces yo creo que me había algo así pasaba algo así pasaba entonces pues ya te digo vino la ría y bueno empezaron a la vivienda se organizó una solidaridad impresionante en toda España sobre todo con Sevilla fue una solidaridad impresionante se ha organizado operación ¿te acuerdas de qué año fue lo de la ría? el año 61 el año 61 no recuerdo más el año 61 y hice mucha solidaridad mucha solidaridad claro lógicamente hubo 15 normas beneficiados que otros pero vamos a la larga yo creo que sería sería muy beneficiado hubo una gran catástrofe con la operación que escribió una violeta sobre la gente que estaba aquí había un locutor que precisamente no era español creo que era chileno que se llamó Bobby Decan y este hombre organizó una gran operación de ayuda a los damnificados de su hijo el tema de inmueble alimentación ropa de cama etcétera todo lo que se necesitaba para poder medio empezar a vivir bueno pues se organizó la operación en Madrid entonces se montó una caravana de camión con aire acondicionado freno de disco con freno de eso nada aquí era todo hace de palanca y en fin imagínate bueno pues desde Madrid hasta Sevilla aquí en Sevilla se organiza la leche inversa la recibida Sevilla se va al aeropuerto que era por donde estaba en materia de Madrid y una violeta que periódico era estaba tomando fotografías y haciendo un reportaje de la entrada de los convoy del convoy con el material esa violeta va y da con un cable de alta tensión madre mía el cable cae y la violeta que sobre la gente teniendo en cuenta que la pesa de la violeta salen disparar disparar y aquello un desastre vamos a pero aquello no fue no fue como te dirías ¿estás emocionado Tito? sí ¿murió alguien que tuvo no ser ese barrio? no te impactó eso ¿tú estabas ahí por casualidad? no ¿tú no estabas ahí? ¿tú ibas a ir? ibas a ir con mi padre ah ibas a ir ibas a ir con mi padre pero yo iba a ir a un camino del aeropuerto viene un vecino y le dije a mi padre enrique no vayas ahí que saque de un ambiente si quieres un poquito de curiosidad no conocía eso muchísima gente tiene el vaso de gracia de gracia de gracia pues siguen adelante la humanidad ¿no? a lo que te refieres la vida sigue claro la vida sigue entonces ¿qué pasó? bueno pues que a raíz de la ría la gente se empezaron a salir un flujo migratorio porque Sevilla necesitaba muchas manos de obra y entonces de los pueblos la gente prefería la mano de obra los argentinos que no trabajaban el campo entonces Sevilla se empezó y se empezaron a hacer barriadas las enovernas madre de dios san jerónimo una cantidad de vivienda los remedios eso era barrio era campo era campo todo y se empezaron a hacer una cantidad de vivienda horrorosa y venga a ver gente para acá y trabajando en la construcción y bueno a partir ya de los años 60 la sociedad fue cambiando fue cambiando la gente empezó a dejar las albargatas y 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 las albargatas por los zapatos que se regalaban una pelotita de gom para los chavales para ir al colegio aquellos zapatos no se rompían nunca aquellos zapatos no se rompían nunca ellos eran eran duran y duran y duran y duran yo por ejemplo me dio el toque de la fraternidad y a mi padre a mi padre y a toda la gente de Santa Genoveva todavía no es le daban en el piso tuvieron que pagar 900 proyectos de entrada y 300 proyectos a mi en propiedad bueno eso al cambio del euro para no hagamos una idea yo me yo me meto yo hago la idea 2 euros al mes vale es que en verdad decirlo así en claro la pregunta sería en verdad 900 pesetas en ese momento eran muchas hombre no era mucho era lo suficiente para que tú pudieras pagarlo si y contribuyer al cancha ajá el sueldo más o menos de allí como era el sueldo eran unos 5.000 pesetas 5.000 pesetas recuerdo que mi padre comentaba 5.000 pesetas 5.000 pesetas 5.000 pesetas entre 5.000 y 7.000 pesetas eran el sueldo o sea 1.000 pesetas en la casa y el restante para gasto comida y todo y entonces pues ya te digo te daban 900 pesetas de entrada 300 pesetas al mes quedan 2 euros al mes y te regalaba una niña de butano una niña de butano que yo cuando mi madre estaba guisando ponía una silla y me sentaba al lado del pollo a ver cómo ardía aquello tú flipándolo flipándolo pues aquella llama mi madre no te veía tú lo contenta que estaba lo que tardaba en hacer un puchero claro que comías cuando tú eras chico que se comía más o menos vamos a ver pues la exquisitencia que yo comía en aquella época no me voy a volver a comerlo más bueno yo también porque tu madre la que hacía el toque de tu madre la receta la receta era impresionante la receta era impresionante mi madre hacía por ejemplo unos espárragos con huevos o una patata con calamar cabrilla caracoles se tiene como primicia verbal en tu casa todo en los jaspachos que se hacían no solamente mi madre era mi madre y como ella ninguna pero que tú ibas a casa de la vecina y la mía bajando con pan con pan con la mamá en un lebrillo porque eso no había otra cosa la turmi vino ya que a la turmi se la regalamos a mi madre creo que fue en un día de la madre por el estilo la turmi para que hiciera el gaspacho también y ya te digo la comida la comida yo lo recuerdo más gratificante que la lorra en los pares tú entrabas en los pares y tenías una pizarra llena de comidas caseras ya eso se lleva poco ya ya hay muy pocos varas que se lleva eso es raro yo de vez en cuando se no compatri en sitios así de tapa porque te ponen o no o lo tiene la pizarra o el mismo camarero te lo dice yo te voy a apuntar al libreto y te dice pues tengo papa liñal saladillas me aguanto y te dice pues apetece de vez en cuando pero si tú chupiéramos el ejemplo antes y yo te ponía la sangre cerro el menudo huevo con espárra espárrago con huevo la papa no sé cuánto la fenteja y además he hecho un producto que lógicamente eran más naturales porque no había medio de procesarlo de otra manera ¿no se lo explico? si si la leche tenía que ser porque yo recuerdo que la leche la traía yo directamente del tinado de la vaca tú ibas a una cantarita o sea un cubo te refieren no no una cantarita pequeña ah vale y el hombre te la dañaba ahí delante tuya claro la tenía metida en un caso y te la echaba en el mencio dice mi madre que produce las pesetas de leche hasta dios y la misión te la estuve corriendo porque si no se te ponía con dos dedos a estas y una vaca que tenía pesa ostras bueno y vamos y ahora el tema ya de ir pasando ya cuando te va entrando ganas de entrar que me vengo de referir los años 60 los años 60 fue un abismo entre 60 para atrás a 60 para adelante fue un abismo total empezó a crear una cantidad de infraestructura te refieres que fue un cambio muy grande un cambio un cambio grande un cambio grande en el tema hidráulico fue horroroso tanto en el tema de regadío como producción eléctrica se empezaron a crear empresa se creó sea la sociedad española de turismo se creó se creó se creó barrio apareció galería preciado pero yo a los grandes bloques empresariales que se creó Renfe Renfe no existía durante la república los primeros años de la guerra incluso después había compañías dispersas por España de ferrocariles pero no estaban todas reunificadas en Renfe entonces se creó se creó Renfe y bueno vino una época por lo menos yo la percibía de un bienestar impresionante yo me acuerdo yo tenito íbamos al cine de verano porque no había televisión como no había televisión porque no existía 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 en la televisión en Estados Unidos y en Alemania pero aquí todavía no había llegado también me acuerdo cuando compro el primer televisor ¿cómo fue eso? ¿cómo fue esa? lo malo que tenía era que cuando pasaba un coche por la calle lo cabía el televisor pasaba un coche por la calle una moto el niño típico este mismo y luego tenías que tener un voltímetro porque si había alguna subida de la luz tenía que estar pendiente para bajar para que no se fundieran las lámparas del televisor del televisor claro si pero te digo una cosa yo he disfrutado la televisión el black video con un solo canal más que ahora con todas las cadenas que hay y me explico la única cadena que había que emitía desde las 2 de la tarde hasta las 4 y media o las 5 de la tarde cortaba hasta las 7 y luego de las 7 o sea de 2 a 4 y después de 7 ¿a qué hora? de 7 o de 6 hasta las 12 y a las 12 podían darnos ese serenio y hacer y ya no se veía nada en la tele ya no había nada en la televisión y apagarla ahí fuera adormir todo el mundo así que pero no veía nada a que la piste y yo te digo pero mira era una televisión donde tú veías YouTube y todo lo que se ponía en la época pero tú tenías teatro tenías fútbol además totalmente gratis que tú para ver fútbol tú tenías toda toda la semana el fin de semana tenías un partido de fútbol de la liga de acero coño entre alguno que no tenía televisión y el otro que le gustó estar con los amiguetes para ver partido tenía programas específicamente infantiles pero hay más programas infantiles que todavía no se recuerda porque si tú tienes la curiosidad te entra Google o Google y tú te vas por ejemplo y pones chiripitifóticos te salen los personajes de aquel programa infantil que eran los de te salen todavía la que tiene carbonata los espinete los payansos de la tele los payansos de la tele hace cuarenta años sí 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 esos los he visto yo eso es menos el primero que me han dicho no lo conozco pero los demás que me han dicho sí los conozco pero es que todavía hoy en día si alguien los pusiera como por ejemplo ahora estás poniendo verano hace otra vez otra vez ostras lo he visto lo he visto también pero no es un asunto me lo viste posiblemente tendrá éxito puede ser sí claro a pesar de los tiempos sí bueno en aquella época tenía programas infantiles específicos infantiles también programas musical en aquella época yo recuerdo un programa que había que era exclusivamente de música de allá y lo ponía pasada por acá está el periodista que lo presentaba está hablando de los años de los años sesenta y tantos hubo había misas había conciertos de música clásica había teatro en estudio 1 si tú tienes la curiosidad va a tener estudio 1 había teatro regionalista de acuerdo que un actor que era también Martello tenía un 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 que era el que era el cénico también regionalista metido en el mundo andaluz había bueno había unos musicales impresionantes unos musicales impresionantes sobre todo las galas de verano los sábados por la noche y también otras en fin que para la programación que había y la televisión que había era completa súper completa y además agradable para todo el mundo y gratis y gratis a quién le vas a cobrar lo único que tenía en la televisión era televisión española se mencionaba sobre el estado y además surgía con algunos anuncios pero vamos anuncios que te gustaba verlos porque o eran graciosos o eran bonitos el del Colacaba el del Colacaba bueno el Colacaba era menos más vulgar había un anuncio de Terry que apareció una muchacha a caballo por la playa que era impresionante Terry que es no sé lo que es Terry un coñac ah vale la bebida el col ok Terry un coñac bueno que luego había otro que era en gracia vamos que yo disfrutaba viendo aquellos anuncios lo que hoy día me pone de los nervios porque son anuncios muy repetitivos anuncios que no te dicen nada yo no sé de dónde han sacado esos profesionales de la publicidad que no lo sé de dónde lo han sacado son malísimos son malos con muy poca imaginación sí un poco de imaginación una banda sonora que no te dice nada yo creo que el tema de captar la atención como sea de alguna manera pero es que yo de alguna manera termino marcar sí sí hay un anuncio porque es que son muy muy rápidos tened en cuenta que no ha terminado el anuncio un anuncio cuando te están metiendo otro claro entonces hay un anuncio que está activado la tía bailando el otro que viene el otro acostado el otro y todos te lo van metiendo bueno a lo que iba vino en los años 60 que fue mejorando todo la gente descubrió la playa la gente ya se iba a la playa el estado tenía su residencia de verano para los trabajadores esto es oportuno el día que tenía 15 días una residencia de verano pero el estado todavía era la residencia de verano de calle aunque sigue habiendo pero ya pertenece a los sindicatos cambiaron hombre yo por ejemplo y el millo era una cosa que era prácticamente como si fuera la disciplina un salército con forma de hongo pues no sé cuánto ya que yo era para trabajadores o sea que claro no podía repetir dos años seguidos por tiempo porque tenía que ir uno para otro entonces echaba tu solicitud y a las condiciones luego por ejemplo familias numerosas tenían muchísimas ventajas familias numerosas para todos para tener la residencia para el tema médico para el tema de la administración tú si ibas a sacar una tasa de lo que quiera que fuera porque lo que fuera con la administración llevaban tu internet de familia numerosa situación quise un 20% de descuento de lo que fuera por ser familias numerosas ¿no? luego el resuelto tranquila total se creó el tema de los dos pibos antes de la guerra si tú no trabajas se creó el descansador que antes no había permiso de vacaciones de verdad si tú no trabajas no cobradas no cobradas se creó la seguridad social que eso parece ser que la seguridad social se creó en el año cuarenta y no sé cuánto se creó la once porque el ciego que no no puede mantener la familia a pedir se creó la once se creó hubo un movimiento social brutal que tú me dices es que igualito que ahora hombre pero es como el torpe que va en el autobús y dice ¡Vájate! ¡Vájate! igualito que hace cuarenta cincuenta años el autobús sin sin aire acondicionado como había hecho ¿vale? y es que en aquella época no existía el aire acondicionado en aquella época no existía el aire acondicionado ¿cómo va a llevar el autobús a aire acondicionado? si no existe si no existía chavalín ventanas para abajo y fuera mucho menos fue un salto eso de que la gente fuera al médico sin pagar ¿sabes el nivel que cogieron las la residencia sanitaria como por ejemplo García Morato no te estoy hablando de Virgen de Rosia estoy hablando de García Morato que hoy día es lo mismo pero en aquella época era diferente que García Morato era lo que era la residencia sanitaria como ya Virgen de Rosia fue el anexo que se hizo el anexo bestial la expansión ¿no? el anexo la expansión que se hizo pero cuando fue una revolución porque es que antes no había nada es que antes no había nada la clínica la clínica era el hospital de la Ciccoyana que era un hospital de beneficencia porque permitía que haya la gente que no podía pagar una atención privada pero la seguridad social viene a solucionar todo eso además de de una clase lo que viene el técnico y el identidad impresionante 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 de hecho la seguridad social española ha sido moderada en las instituciones de muchísimos países en muchísimos países ¿por qué? no porque la mayoría de los países el tema es que es una asistencia pública pero mitad privada o no te lo descuentan de la nómina pero la empresa salida privada te descontaba lo que te descontaba de aquí no tenía que ver para los servicios que te prestaban García Morato en los 60 y 70 ellos estaban la revolución dentro de lo que era la salida pública y ya te digo se empezaron a hacer muchas caras de todo el nivel de vida cambió mucho el turismo vino ese 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 turismo nacional me imagino no internacional también y no discutido y se traja a todos turistas cogió y se vamos a ver todos los edificios o casi todos los edificios que son los internacional y le cuentan el dinero al estado vamos a convertir imparadores impresionante que atrajo una cantidad del turismo impresionante para que seguimos instalando para mí fue una época que con sus claros y oscuros era más claro que oscuro hombre para mí visto desde mi punto de vista sí visto desde mi punto de vista o al menos lo que yo conozco claro los dos delíos claro los dos delíos independientemente de que alguien me diga es que entonces no podía haber dos sindicatos no sé cuántos es que entonces usted eso hay que hablarlo con más detenimiento y hay que hablarlo con los conocimientos de causa claro no podemos hablarlo hombre si queremos realmente hablar del tema ahora si lo que queremos es una que yo te regale el oído o entrar en una demagogia pero vamos que si entramos en una demagogia yo te engaño tú me engañas nosotros nos engañamos y todos engañados y todos engañados pero por eso te digo que te pones política en que sabes claro a saber de que se está hablando y muchas veces bueno vamos adelante la cinde bueno ya lo que ahora nada cuando ya tú de joven deciden meterte hacer esa mili en vez de obligatoria voluntaria ese cambio así en plan terminaste ha dicho bachillerato termina el coo curso de orientación universitaria de la época claro eso era para terminar para entrar después en la universidad y tú ahí decidiste de decir mira no quiero yo lo tenía decidido ah tú ya lo tenía decidido tú ya tenés claro como te decía antes yo tengo dos ociones que de hecho mientras estuve haciendo el servicio militar estaba estudiando en la escuela de grado social en sevilla y llegué creo que a estos segundos si no recuerdo o bien la vez que terminó el servicio militar hace dos posiciones al cuerpo superior de policía ¿cuánto duraba el servicio militar? el servicio militar eran 15 meses vale un año vale pero para los voluntarios eran 18 ah vale un año y medio era un año y medio tres meses más ajá pero claro tú podías elegir en destino voluntario podías elegir dónde querías hacer el servicio militar y la unidad pues cuéntame 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 de ahí bueno antes de eso me imagino en esa época tú ya entraste de voluntario ahí tenías tu régimen de franco todavía ¿no? sí yo entré en 72 claro y todavía estaba vivo tres años después pero ahí tú tenías esos tres años ahí tú tuviste este tema de franquismo a tope en el ejército ¿no? pero vamos que yo era soltado tenía 18 años recién cumplidos vamos que yo no tenía capacidad ni de opinión ni de decisión eso eso pero me refiero tú me refiero a que tú cantabas el himno franquista y todo ¿no? sí pero es que himno franquista bueno que supongo que todo el mundo conoce que es el carazón ¿no? el carazón es el niño de Falange ah bueno de la Falange vale que no tiene nada que ver en el ejército Falange fue en su época en la época de la guerra Falange fue un sector digamos militarizado es decir partido político entre comillas que se militarizó y fue una fuerza armada lo mismo que requete que también también más político que militares pero se militarizó para la época de la guerra pero bueno ya es cuando yo entré ya las milicias de Falange y de requete como tales milicias no existían ah vale y entonces el carazo lo cantaban más que los Falange ah vale nosotros los militares lo que teníamos era Quinto Levanta ah vale y vamos a quitar cáncer el ejército no ha tenido no ha tenido nombre el ejército ha estado marcado dentro del régimen como un factor dentro de lo que es la organización del régimen pero actividad política una actividad política marcada que no confunda a nadie que no confunda a nadie el ejército con la política vale lo que pasa que en aquella época gobernaba Franco hicimos la transición y seguimos siendo el mismo ejército lo que pasa es que claro usted tiene que adaptar a las mismas circunstancias que van marcando la política pero realmente nosotros hombre lógicamente cuando estaba Franco pues el ejército todo el mundo teóricamente comulgaba con el movimiento internacional claro porque era lo mismo que cuando fue evolucionando que costó trabajo que costó trabajo evolucionar porque en mi opinión independientemente de lo que dicen muchos politólogos la transición en algunos puntos dejó lo que desea en algunos puntos dejó lo que desea la transición se hizo una transición un poco un poco deprisa no digo mal y digo bien digo que deprisa porque si hubiese hecho como se hubiese hecho siempre había gente que estaría de acuerdo y gente que no eso como en todo exactamente eso pero en mi opinión se hizo un poco deprisa con mucha deprisa y claro cuando hay prisa las cosas salen mal muchas veces hombre mal no pero que se dejen a lo mejor a cosas en el tintero o cosas que se podían no que se podían haber hecho bien pero que se podían haber hecho mejor porque bien hay cosas que están bien hechas pero se podían haber hecho mejor y no que se hizo yo vamos a miña que quiero si hombre que tu estás claro tu da tu que quiero claro yo creo que se tendría que haber hecho con un poquito pero había mucha presa había mucha presa vale bueno y cuando entraste ya en la mili voluntario cuéntame ahí que te pues yo nunca tuve problemas tú tuviste que hacer primero la mili y luego decir quiero pertenerse al ejército y ya tú elegís dónde en qué tierra aire o como eso como era eso yo llegué un día al regimiento y dije mira que al capo digo yo quiero entrar voluntario o subí a la oficina no sé cuál sargento parreño subí a la oficina tal el señor me lo ha inventado sargento parreño te acuerdas ahí todo de coño si hemos paseado juntos por rota ah claro lo que pasa que era era ya comandante comandante claro cuando yo lo vi en rota y yo sería brigada o subteniente tú que con qué rango has terminado tú yo yo terminé en el servicio activo de subteniente subteniente y retirado de teniente de teniente entonces mi memoria iba bien iba bien y yo te digo fui a ver saliendo parreño y me dice bueno mira chaval que iba a decir que a lo largo de los años terminaríamos con los dos amigos paseando mira chaval y me dio un sobre si no recuerdo más con los papeles que tenía que rellenar una solicitud por una instancia un permiso paterno porque por si era menor de edad ah vale pues tú ya tenías 18 yo ya tenías 18 con la fotografía con certificado de penales si si no has tenido nada penal en fin que se yo lo rellené y lo volví a llevar a llevar otra vez lo entregue ayer en el regimiento que el regimiento es la ruina que están al lado del hospital militar que pena que esté abandonado mucha pena que esté abandonado y el que está al lado el regimiento de caballería es mucha pena el regimiento de caballería por donde va la S30 si por allí va el Guadaira si ah ya sé cuál dije tú si el que está frente a la gasolina exactamente ya sé cuál es si si esa es otra pena de edificio abandonadísima además ese y el grande el cuartel de caballería tenía una de las colecciones de azulejos más rica de su importante porque lo que son partes se hicieron en la época de 29 entonces eso hace menos se traía de Triana tenía afortunadamente porque ha habido gente que se lo llevaron a tiempo ah mire si no se hubiera perdido hace poco pasé por ahí en lo que hay viven solo las cigüeñas arriba nada más que hay cigüeñas nada más todo lo que se ve bueno y después de ya echar los papeles cómo va cómo surge eso cómo decides tú meterte en artillería por ejemplo yo necesito meterme en artillería cuando voy a ver los papeles de artillería pero tú querías artillería de primera ¿por qué? entonces era un arma que me gustaba y a verdad mi padre me aconsejaba que fue artillería y claro yo tampoco tenía yo exactamente las funciones de la artillería puedes decirla para que la gente sepa que funciones actualmente que funciones tenía bueno la artillería la artillería tiene tres grandes divisiones que es la artillería de campaña la antiaérea y la de costa la artillería la artillería de campaña lógicamente es la artillería que se ocupa de lo que es la acción en tierra entonces son un mortero por ejemplo podría no el mortero es un calibre muy pequeño pon un ejemplo un ejemplo puede ser por ejemplo una pieza del 105 hablamos piezas porque la artillería puede llevar el cañón o el otro dependiendo dependiendo de no sé si 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 se lo que estás hablando se lo que estás hablando es para la gente que no está escuchando es por eso es para que la gente sepa más o menos y después si quiere buscar información que lo busque pero para que lo sepan lo que estás hablando entonces la artillería de campaña lógicamente es para el tema de campaña la artillería en diaria todos los aviones para tirar los aviones y ya a los chismitos en su por la mano y la artillería de costo una artillería que ha decaído un poco teniendo en cuenta la capacidad que tenemos ahora por los drones por los mesiles en la cantidad que tiene la aviación claro ya no va mucho por costa en plan hay afilería de costa hay pero no para una aplicación concreta claro pero no tiene la validez la validez que tenía lo que era genuinamente la artillería de costa yo quisiera que tú hubieses conocido una materia de costa eso era para ver que yo tenía que la materia de costa tenían los cañones que se le quitaba a los cruceros de la marina cuando el crucero se va a un cañonero un fin un tema porque la marina era la que tenía los calibres más grandes claro entonces esos cañones se les contaban del barco y se ponían en las costas y se ponían en las costas una bestia una bestia y esa de que un soldado se medía en el cierre para poder limpiar tranquilamente de lo grande que era el calibre el calibre también un hombre mío que había en el calibre un bueno el calibre excepto en el hacho que era una pieza que cuando han disparado y que se partió en el calibre vamos al calibre de la cercanía de la potencia de la potencia que tiraba atrás no veía todos los proyectiles que yo no lo podían no lo podían manejar los soldados había que cogerlo con unos cargadores que había y con una grúa una especie de grúa sacar el el proyectil de la Santa Bárbara que va arriba con una teja de carga y empujarlo hacia ¿cuántos hombres no lo tenían que utilizar también los calibres eran variables todos los calibres no eran iguales pero vamos que por regla general las piezas de artillería tenían que aline bastante 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 grande luego ya se fueron adaptando piezas de artillería anti-aérea que quedaban obsoletas pero vamos que eso fue casi de paso la artillería de costa genuina artillería de costa estaba anclada en el terreno y cada pieza en una sola batería porque las baterías normales de campaña yo he estado en batería de campaña de cuatro piezas las baterías diarias pues tenía hasta seis piezas pero las baterías de costa eran una sola pieza para manejar los cascos disparados y una vez ya dentro del ejército tú tú decidías destino o por al ser voluntario tú tienes que hacer el examen no 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 vamos yo una vez que tú eres voluntario sí yo te diría yo te diría yo te diría tu papelito tú le dije a sevilla tú le dije a sevilla no yo cuando llegué a crecimiento y le dije a marreñón dame una vez que tú cogía el papelito lo rellenaba lo firmaba lo metía otra vez en el sol y se lo daba al sargento parreño tú ya pertenecía al RACA 14 lo único que pasa es que entonces en los regimientos en las unidades operativas no se hacía el periodo de instrucción había los centros de instrucción de recluta ¿y eso dónde estaba? eso estaba aquí en sevilla íbamos a corto estaba al CIR 4 que estaba en Ovejo y el CIR 5 que fue donde estuve yo que estaba en San Julio y ahí te pegas el año ahí estuve yo desde mediados de octubre noviembre completo hasta el 17 de diciembre que es donde la bandera que va a esta bandera ahí ya te conviertes en soldado profesional no, profesional no, de quinta ¿de quinta qué es? de quinta de servicio militar pero ya pertenece al ejército yo no eres voluntario si sigo siendo voluntario soy soldado voluntario vale lo que pasa es que ya soy militar tengo el carácter ah, vale, vale que ya estoy bajo la jurisdicción militar vale, ok que a mí me ven las leyes penales ¿militares? militares vale, ok hasta que termine mi servicio militar hasta que termine mi servicio militar hay una había un periodo que era reservista que duraba no sé cuántos años un poco de años y luego ya pasaba la licencia absoluta unos veteranos de dinar no, a mí te dieron la absoluta no sé cuánto que ya era así había un periodo de tiempo en que si había una guerra se podía llamar se podía llamar a los reservistas por ejemplo que llamaba el servicio eventual pero que ya una vez que cogía la absoluta ya no te podías llamar a menos a menos que no hubiera por ejemplo no sé alguna ley del gobierno que por necesidad de circunstancias no sé cuánto pero vamos que una vez que tú ya la absoluta ya era civilista a todo con efecto vale y después una vez tú ya eres militar militar ya no eres voluntario eres militar si tú y ahí sigues en sevilla o te mandan a otro destino a ver yo para las instituciones estuve aquí en la academia ¿a qué academia fuiste? la página de la institución ¿esa dónde está? eso está estaba en los Pirineos en la frontera de la Francia ¿y cuánto tiempo te pegaste allí? de 9 meses ¿con práctica y todo? ¿o estudio? ¿me imaginas? todo ahí tienes que estudiar tienes que hacer orden de combate tiene que hacer enserrador de enserrado tiene que hacer educación física bastante dura y estudiar prácticamente el curso todos las cuatro armas y los especialistas frontería caballería artillería ingeniero y todas las especialidades nos juntamos y saliste de allí como salí de allí como caballero de segundo año de segundo año y después de ahí ¿a dónde? después de ahí pasamos a las academias especiales ¿y eso otra academia diferente? bueno en otra academia es la propia de tu arma los de infantería van a Toledo a la academia de Toledo artillería fuimos a Fuencarral a la escuela de aplicación que está en Madrid en Madrid ¿cuándo te pegaste tú ahí? ¿en Madrid ahora? nueve meses otros nueve meses a salirse ya de ahí como sargento no salí como sargento eventual en práctica es que me falta otro curso ah vale cuéntalo tú cuéntalo una vez que termine en Madrid como yo había pedido la especialidad de misiles pues me mandaron siendo alumno todavía yo tenía ya los valores de sargento pero con mi cordón el cordón quiere decir que eres alumno ajá vale y con mi cordón y mis galones me fui a a a Algecira bueno entre San Roque y Elito vale que allí hay un regimiento había un grupo un regimiento un grupo de misiles misiles antiaéreos de y allí tú ven y hacer otro curso de nueve meses y ya una vez que termine ahí el curso de nueve meses tres años salí ya de sargento efectivo vale y después de ahí ya después de ahí otra vez a los misiles a los misiles claro porque el curso de misiles es un curso muy caro y no te dejan irte como no haga una una prestación de los años como mía pero eso en dónde en San Roque en San Roque ¿no? vale y después de ahí porque era era el único grupo de misiles que había en España ajá entonces claro donde voy a ir además tú sabes vamos nosotros sabiendo que quisiera el curso de Jaume él tenía que hacer dos años obligatorios en una unidad en una unidad cualquiera la única que había claro entonces yo cuando terminé el curso los nueve meses o dos años y después de eso o después de eso me quedé a empapelar con la mejora de los misiles o sea el misil tiene el sistema sí entonces casi a los dos años trajeron una mejora del sistema que pasaba que la mejora del sistema tenía que hacer otro curso y ahora te tenías que quedar otros dos años allí claro yo me pasaba porque tenía novia en Sevilla y entre la novia y los misiles decidí por la novia y yo bueno pues yo me voy a Sevilla porque nos dijeron no ustedes vayan a Sevilla bueno a Sevilla cada uno que se fuera donde necesitaba irse tenéis tenéis dos años dos años para pedirse y además tenéis prioridad en la petición de los destinos o sea que tenéis un poquito a quedar a quedar disponible disponible quiere decir que te quedas entonces yo me quedé disponible y agregado a la capitalía generadora del servicio y ahí estuve en capitalía estuve trabajando hasta que me fui destinar forzoso a nadie vamos te explico una vez que estábamos nosotros que renunciamos al curso y todos no hicieron el curso de mejorar la gente y luego nos dicen señores que de los dos años nada que nos dan seis meses para pedir destino y que de preferencia tampoco claro que me pasaba a mí yo que era un sargento recién ascendido como voy a pretender a coger vacante en Sevilla eso era casi imposible que pasó que pasaron los seis meses pasaron tres meses nueve meses y en septiembre del 79 salí destinada forzoso al centro de instrucción de reclutas de madrid y allí me fui a poner las miedras y allí me dieron el primer pelotón de la primera sesión tú eras el sargento del pelotón yo era el sargento del pelotón del primer pelotón de la primera sesión de la primera compañía del fin número uno madre mía y cómo fue ese bueno bien allí con la recluta para regreo de trabajo pues un buen recluta sí en aquella época no había problema ningún no en aquella época en aquella época todavía todavía la gente estaba concienciada con el tema de la familia con el tema de la familia mucha gente que venía a preti y también la circunstancia en el tema el código de justicia militar y era diferente entonces era más estricto y la gente pues la gente la ha tenido que acancar a alguien que intentó yo nunca jamás yo creo que reñirle reñirle si no reñirle si no hombre reñirle si reñirle si porque yo he sido muy estricto pero siempre he procurado que cuando reñía enseñar eso está bien pero no te he venido de reñitor claro algunos aprendían pero procuraba que cuando reñía en Chequepo por casualidad te has encontrado esos reclutas más adelante si y te han reconocido o algo si y eran militares se convirtieron en militares o no o ya civiles ah civiles y te han reconocido por la calle también por el caso que yo pero pero ahora mismo no caigo porque son tanta gente la vida precisamente un chaval te emociona esto no si te se bueno eso bueno eso bueno he vivido la vida profesional para mí muy satisfactorio he hecho lo que he querido he llegado a lo que he podido llegar sin necesidad de muchos esfuerzos porque hasta para mí no representa fuerza ni si te gustaba no ha sido y ya te digo y yo yo entiendo que de hecho conozco compañeros míos que han tenido problemas de todo de aceptación problemas de comunicación pero yo no sé o he tenido la suerte o he sabido bastante o he sabido no sé cúmulo de cosas también que cuando una cosa te gusta te apasiona le metes más empeño le metes las ganas le metes la alegría es como todo de hecho uno de mis mejores amigos era un cabo que había en el copero ¿el copero qué? una base que está aquí una base en donde en Sevilla no sé cuál es ahora mismo lo que hay una base grande es que yo no fui yo no fui no sé por qué no quería ir pero no sé por qué no fui tuve ese día tuve que ver otra cosa no me acuerdo pero me acuerdo que mi hermano fue a jugar a bandera y yo no fui y me hubiese gustado pero no fui ahí ahí estaba en la segunda batería y claro cuando yo estaba en la sesión de personal tenía que bajar estaba en la sesión de personal de la plana mayor directamente los que intervienen y resulta que llegaba ahí y ya se licenció el chaval se fue y para mí claro no me había acordado de todo el chaval me acuerdo de alguno cuánto habrás visto tú miles me acuerdo de alguno y resulta que un día un martes santo estaba en mi tramo de San Benito y viene por el 2016 y tú dice yo soy el 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 de su tramo su tramo su tramo yo de maldasa y de maldasa extra para que tú veas ¿eh? ostras total que tenemos que bueno no es cuestión de él sigue en el ejército pero vamos a partir de ahí estuvo varios años siempre atendiendo que es como hace cuantos siempre me llamas son tan vitales de diputados todos los días está por aquí y yo te digo una amistad entrañable eso es muy bueno, muy bonito bueno este es el buenos días por la mañana buenos días sin novedad entonces habláis mucho por teléfono no sé cómo está ahora tenemos pendiente de que vos vayas a Montequito a comprar una miralla con menor atleta que con el 500 aniversario la operación de Santa Bárbara el vicariato castriense sacó una medalla conmemorativa entonces se afectaba a todos los castilleros de tropa como profesionales como cuadros de manto y tal y lo llamé le dije yo apuntante con esto porque este es un militar le gusta mucho y dice venga vamos a sacarla mándame la instancia y le concedieron la miralla ya estamos de acuerdo para esta semana que entra de irnos a Montequito a la comandancia o al que está allí al que vende efectos militares a la tienda hay una tienda que vende las cosas militares ah no lo sabía yo si y entonces pues ya me he portado a la firma y dije lo que sí que se tiene para un militar y bueno pues voy a ver si me lo he escuchado esto ajá y se vuelve pues vamos pa' allá y comprando la medalla que yo tengo ganas de tener está que es una semana que viene hace unos meses estuve en una regula de bandera que se ven en las basas de España ah ostras que le daban para dos invitaciones y me dice bueno pues me mandó toda la historia tú que opinas dime lo que tengo que hacer no sé cuándo le puse aquí le acabaré todos los temas digo si tiene algún problema me llaman está bien o sea que le dijeron que sí que podías una bandera o veas una bandera porque ya una bandera a los días me llaman me dice pues que dice mi mujer que no quiere que hace mucho caballo que después llega aquí con los sacones ven tú anda pues yo voy mandame la ficha porque había que hacer una ficha para la persona que acompañó rellené la ficha y le estuvimos en la locura de bandera yo más satisfecho y más contento me contiene otra cosa y encima le regaló un libro de la historia del 14 del regimiento que yo tenía en casa y y lo puede tener que se lo había llevado y además se lo ha dicho yo me iba a ser el heredero de mi biblioteca pero si hace mucho tiempo no hay en tu casa hace mucho tiempo ya mucho mucho tiempo porque para eso tenemos el campo y retomando de antes cuando ya terminaste en madrid de ahí fue el siguiente paso hombre de ahí me fui destinado me fui destinado otra vez a raya 14 ajá entonces en el año 83 en el año 83 fue volvido otra vez al regimiento de artillería de campaña número 14 con una mujer y dos hijas mis primas mis primas en casa de tu tía virtud tu tía abuela que vivía en el calaverario y tu tía es el chonchi dice ¿por qué no nos vamos a vivir con mi tía virtud? le digo bueno pues vamos a vivir con su tía virtud hombre yo más que nada por ella porque ella es madrera y sola como es tu tía que de tres años viviendo que estuvimos en Madrid creo que ella y yo fuimos a Madrid una sola vez y nos tuvimos que volver a la mitad del camino porque se ponía mal en Madrid sí pobre en Madrid andaba por Madrid como Petro por su casa me encantaba Madrid me encantaba y digo chichas vamos a ir un día menos que voy a salir de China y no vas a conocer Madrid bueno cogimos el tren desde el Calabinario y nos fuimos a Madrid y en Madrid cuando vio aquello la gran vía la gran vía ¿no? todo tiempo para adelante para atrás total tuvimos que coger el tren en la vía ya en el año 83 y ya estabas destinado aquí ¿no? sí tú ya estabas destinado ya aquí ¿no? en el 83 en Sevilla eso es eso no es capitánía ¿no? no no capitánía no capitánía es lo que está en la plaza de España eso yo corrió otra vez el regimiento donde está de voluntario ah vale vale y allí en el regimiento ese es el edificio que está al lado del hospital abandonado el hospital que está abandonado ¿no? vale vale y ahí estuve también por poco de año tú nunca has entrado tú nunca has ido de misión fuera de misión no he tenido oportunidad y nunca fue ¿se te ha quedado esa cosita ahí dentro? he tenido esa curiosidad he tenido esa porque muchos de mis compañeros han ido ¿o no? en mejores condiciones que otros yo conozco casos de gente que se ha vivo muy por el público sí tengo un amigo que por cierto es éxito ¿ah sí? sí se dedica a escribir siempre ha sido un poquito bueno y soñador y este hombre vino un poquito a tocar ¿dónde fue destinado? ¿sabes? sí a Borja y tuvo una misión que era el intercambio de cadáveres entre los las facciones que estaban aquí luchando ¿no? luchando y vino un poquito a tocar vamos los demás pues bien y yo oportunidad no te dieron oportunidad mi unidad primero que los partilleros no teníamos a cierto punto no teníamos una misión concreta en parte ¿cuál era? bueno ¿cuál era? las misiones internacionales internacionales en principio en aquella época les interesaba más la infantería personal de infantería logística y dentro de la logística administración o sea que iba a dar un estado administrativo sí, sí claro era lo que más les interesaba lo que obviamente cuando eso se fue ampliando hubo que ampliar tiempo hubo que ampliar se fue asumiendo más territorio se fue asumiendo de protección pues ya se decidió a los muchos años ya cuando empezó por ejemplo también la guerra de la jamistad de que ya había que activar la artillería claro entonces bueno hay mandado muchos soldados hay mandado muchísimo pero lo que es que el material que había que utilizar en esas misiones normalmente era material de infantería porque la artillería no tiene por ejemplo carros de combate que tiene los vehículos de ruedas los brindados los brindados sí claro la artillería no tiene TMR ni tenía vehículos especiales de caballería que son los vehículos especiales estos de información y tal la artillería no lo tiene el no tener ese material no tiene tampoco personal especializado en esos materiales nosotros no tenemos conductores de TMR ni nuestro personal técnico no está habituado al mantenimiento de los brindados medios de ruedas esto es materia de infantería de caballería como lo mismo que ingeniero tampoco entonces claro en principio se empezó a tirar de las unidades de infantería hasta que ya dado ya la extensión del tema pues empezaron yo he visto yo he visto en el cojero de que estaba de que no últimamente hace ejercicio de control de masa en el sentido cuando un artillero va a pensar en el sentido llevaron un casco llevaron un casco llevaron un defensa y llevaron los escudos para intervenir en Borgia en el secocina en el secondrio en el covaquia toda la zona aquella de tal y ya fueron a la dictada ya empezaron a ir Libia nosotros mayormente en las misiones que hemos desarrollado ha sido el establecimiento de misiles cuando vinieron los patrios los patrios cuando llegaron aquí a España modernizaron a los unidades de Estados Unidos y entonces se mandó una batería a Turquía y sigue estando en Turquía y entonces fue cuando la artillería empezó a intervenir y luego ya por ejemplo pues en puestos muy concretos necesitamos un especialista en no sé cuánto necesitamos un especialista en no sé qué pero vamos así mayoritariamente los artilleros no hemos puesto en alguna unidad logística por ejemplo a lo 21 ha intervenido mucho en las acciones internacionales a lo 21 me refiero ya a la cuarta de la dicta de ser realmente ah sí vale enfrente enfrente sí sí yo también destinado ah y también estuviste ahí yo estuve trabajando en persan bueno trabajando por mi trabajo me mandaron a persan durante una semana y siempre veía que pones todo por la patria es de todo que está operativo sí me lo dijo me lo dijo me lo dijo me lo dijo cuando pasaba por ahí es más patrí vivía en Torreblanca y siempre que volvía para mi casa veía a los soldados en la cabina esa pequeñita de guardia no que le faltó que le faltó ahí muchas cosas sí bueno en mi compañía ah vale en mi compañía como habilidad tengo magníficos amigos de cuando estuve en la hora 21 de toda la especialidad de intendencia de infantes pero mi compañía que era la compañía plano mayor de mando y servicio vamos ni para mí ni para todos los que estaban en la misma condición los agentes primero y los agentes que estaban en la compañía de los tres agentes que estábamos en la diferencia no hay momentos siempre que son un poco más pero no podría haber sido lo que pasaba por culpa de la actuación personal de una serie de señores sabiendo que lo estaban haciendo un momento que hayas tenido muy amargo en el ejército puedes decir lo puedes contar por suerte pues mira has tenido todo así amargo 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 a lo mismo de decepción puede contar si podría contarlo podría contarlo yo puedo contar los ejemplos de que cuando llegó de su oficial mayor resulta que propusieron hacer el uso de su oficial mayor a todos los suboficiales del grupo de San Roque porque nosotros estábamos divididos en todo el grupo en San Roque y otro grupo aquí en Sevilla en el papel la mayor estaba aquí en Sevilla pues resulta que se propusieron a todos los suboficiales de San Roque y no se propuso a ninguno de aquí de Sevilla ¿me mostré? ¿me mostré? ahí se rompen la respuesta que está así bien se va a escuchar y las combinaciones de ellos ¿eramos tres suboficiales? sí y no nos propusieron a ninguno de los tres ¿qué puede ser? que no me propusieron a mí porque a usted no consideraba yo que era más idóneo ¿teníamos esos trozos? ¿ninguno de los tres éramos idóneos? ¿de los de San Roque los tres eran idóneos? y al año siguiente se propuso uno que sí fue al curso de ¿no? ¿por qué? porque entre otras cosas la vacante de su suboficial mayor era de libre designación es decir que no entra por escalazo sino que se elige a él entonces probablemente si hubiésemos oído alguno de los tres hubiésemos quitado la vacante la que se propuso el año siguiente es una cosa que se me queda en mi no puedo acusar a nadie no puedo acusar a nadie no puedo porque todo se hizo dentro de la ley porque lógicamente la selección se hacía dentro de la ley y la propuesta del jefe de la ciudad y por méritos contraídos lo que a mí me resultó raro es que si yo no tenía mérito nosotros tampoco los teníamos y los del otro lado tenían más méritos que los otros y el del año siguiente tenía todos los méritos del mundo pero bueno pero es una cosa que eso que no es en silencio pero es el silencio que todo el mundo conoce claro porque aquí a lo largo de los años todos nos conocemos todos sabemos cómo somos quiénes somos y bueno y el elegido entre comillas el elegido no tenía buena reputación entre el resto de los compañeros y tu mejor momento el mejor momento no te lo puedo contar porque estaríamos aquí esta mañana ¿por qué? el mejor momento bueno si tienes mucho uno de tus mejores cada día cada día la mañana hasta las 5 de la tarde ese era el número de momento ¿no? estaba volado ¿no? el tiempo ¿no? yo me decíamos a que los compañeros hay que proponer de que taguemos nosotros en vez de cobrar o sea eso esto es para reflexionar ¿eh? pues hombre eso ahora yo no tenía allí un equipo vamos ya tengo mi foto pero tú no estás activo ¿no? no 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 eso es bueno que has tenido que has mantenido esa relación con ellos como si fueran más mínimo y son el mismo rango que tú más o menos o hay de todo ¿no? no depende también hay que este bueno cuando hace un día casi esto ya hay cosas que no se pueden con esto esto no esto de pasarlo entre nosotros sí y luego muchos detalles mi jefe tu jefe que era que rango era tu jefe mi jefe era un comandante pero tú eras teniente ¿no? no no hombre yo estaba estaba en la oficina de la plana mayor de mando de la primera sección de la sección de personas entonces allí habíamos tres subtenientes un comandante y un teniente coronel vale entonces el teniente coronel lo conocí yo desde que era teniente vamos uno de los de los que he tenido he tenido un montón ya ves tú con la cantidad de tiempo que lleve pero imagínate tú la cantidad de tenientes coronel pero vamos el último que he tenido lo conocí yo desde que era teniente y muy bien aquí lo que pasa es que hay que guardar la distancia pero tú sabes que donde hay confianza va en el sentido de que poco a poco que si un día no sé yo eso sí que siempre he mantenido mi distancia o sea he mantenido la distancia del jefe conmigo y la mía con el jefe a ver si me estoy sí sí yo te entendí perfectamente tú sabes lo que eres tú sabes que él es el jefe y como yo le decía a los novatos tú no le digas nunca al jefe lo que te digas porque llegaba y le echaba dos minutos aquí están mejor y le decía el otro aquí están mejor te vas a cagar tú yo llegaba aquí y le ponía la fe otra cosa le ponía la firma y esto y hacer no sé cuánto no sé qué si yo veía que iba a ser escandaloso de ese que esto ha habido no sé cuánto no porque esto yo he mandado cosas sabiendo que con una bronca ¿verdad? se la he hecho con el que no merecía la pena cuando al que merecía la pena de que yo me gusta que esto no puede ser que yo no sé cuánto hay que tener un poquito matito por fa ahí está micrófono estamos entonces pues en fin pero cuando no merecía la pena ahí tú eres el que firma claro yo con el último que tuve el gusto de trabajar me hicieron una despedida bueno que tu hermano no sabe la despedida no sé si habrá visto el vídeo le hice un deboquí de la ceremonia de despedida aparte de la concha de despedida sí claro no sé bueno pues a tu madre le di yo el número lo que pasa que no se lo te lo está claro pero bueno que lo sepan que lo tienen ellos como de tu hermano en fin me hicieron una despedida extraordinaria me dieron una medalla de mérito militar y ya te digo y eso el discurso fue maravilloso y no veo muchos detalles de Semana Santa tenía yo preferencia para poder tomar pues pues yo siempre me hice en Semana Santa los tres días de Semana Santa martes bien o el viernes y el sábado en el festín claro pues yo siempre cogía los tres días martes martes no los que me hice en la vida siempre siempre han contado conmigo por ejemplo que me hicieron y yo era una afición a la Semana Santa tenemos la costumbre de recibir la la alteración de la Semana Santa a la hermandad de San Bernardo porque la hermandad de San Bernardo estaba en la fábrica de artillería entonces la fábrica de artillería ha colaborado mucho con la hermandad de San Bernardo entonces de hecho la hermandad de San Bernardo llevaba la banda del rey 14 cuando existía la banda y lleva un piquete de escorta tanto el paso de pario como el paso del crucificado con una representación de los artilleros de Sevilla que ahora mismo es escopero hace el evento de artillería entonces bueno cuando venía la hermandad de San Bernardo el jefe de San Bernardo que vienen los de San Bernardo para la comida siempre hemos estado conmigo detalles muy muy buenos detalles de esos que se te queda que tú dices no tiene importancia ninguna pero se va a quedar bueno se te van guardando uno tras otro y te van marcando entonces tú me dices ¿cuál es el momento? exactamente no te puedo decir son muchos un momento significativo es el día que te dan el despacho con el empleo de festivo después de tres años de la academia aprovechar te lo voy a aprovechar te dan el despacho entonces ya eres lo que tú pedías hacer pero ya eres de verdad gratificación al máximo eso es un orgullo eso es un objetivo que es de marcar tú y llegar a ese objetivo está muy bien es grande eso es como todo me imagino un deportista de élite llegar a sumar una cúspide lo mismo que no he disfrutado he pedido la suerte y además bueno lo siguen disfrutando ya no ¿por qué? ¿por qué no es lo mismo? hombre porque la capacidad que tú tienes de hacer tu trabajo de sentirte orgulloso de tu trabajo de saber que le estás ayudando a la gente yo tenía un puesto donde yo sabía que le ayudaba a la gente directamente lo mío no era mover un camión o mover una caja de munición lo mío era ayudar a la gente a que tengan pagas extraordinarias a solicitarle a solicitarle cursos a solicitarle destino a ver la mejor posibilidad de tramitarle un documento a informarle de muchas cosas que el caballero no lo entiende yo estaba allí con los papeles llegaban los diarios oficiales me leía todas las normas me leía todas las leyes me leía todas esas cosas claro el chaval que está con una pieza de artillería o está con un camión o está con esto con otro no tiene opción aparte de mi posibilidad que yo tenía es que yo cogía el teléfono y me ponía a hablar con quien hiciera falta que el mando llamaba al mando antiaéreo que por cierto maravillosa la gente del mando de artillería antiaérea los compañeros que yo tenía en Madrid que no hemos tratado como si fuéramos amigos de toda la vida sin conocernos nunca sin veros de dios solamente por teléfono solamente por teléfono de verdad yo tengo unos recuerdos de esta gente impresionante de no te entrepuntes que yo te lo arreglo desde aquí que no sé cuánto que mira el tonalito que no sé qué que eso vale tú me dame los datos que ya lo miren impresionante eso son satisfacciones y luego algo que yo que yo he valorado mucho ha sido cuando me he visto moviendo me he pedido que mover he llegado a cualquier unidad y yo he tratado a mis compañeros como si fuéramos de toda la vida gente que tú no conocías de nada bueno y ya la gente de las promociones la gente de la básica sin falsas modestias la básica me refiero a mi escala la escala básica de sus modificaciones son puntos y aparte somos puntos y aparte no saben que soy yo todas las promociones la primera promociones la segunda la tercera hasta la cuarenta y tanto la cifra y tanto la básica para nosotros nos marcó es algo que que es una marca que te ponen en el alma de decir bueno y sobre todo la primera promoción tened en cuenta que cuando yo llegué a la academia todos llegamos a la academia todos los de mi promoción llegamos allí no teníamos ni ropa me pegó los pocos del día con la ropa de paisano y sin agua caliente lo único que nos encontramos fue los colchones y la ropa de cama metida en bolsas de práctica la taquilla pero tampoco tema como que ahí estaba en tu salsa y esas vacaciones las primeras vacaciones y el desfile del avión y el desfile de la victoria el último que es afán en el año 75 desfilaste en madrid en madrid son cosas que te llevas tú para ti te voy a hacer una pregunta porque tengo a mucha gente que conozco del régimen militar no sé yo creo que sé lo que vas a responder pero tú ¿por qué te has metido también en el ejército? ¿por qué sientes tu país? por ejemplo ¿por qué te gustaba el tema ese de todo por la patria? yo desde luego te digo una cosa yo soy un enamorado de Sevilla soy un enamorado de Sevilla una ciudad increíble y es quien lo diga es lo mejor pero luego tengo un sentimiento por España por todo y sobre todo te digo una cosa cuanto más lejos de España de su historia de su gente de su costumbre de como como hemos dicho cosas como lo estamos haciendo a pesar de todo yo creo que que me siento más me siento más me siento me siento más daría tu vida daría daría tu vida yo creo que sí te digo creo porque las circunstancias tú sabes que eso bueno si el ejército te llama de cabeza yo de hecho la broma que me gastaba mi jefe es decir cuando te vayas jupilado te vamos a contratar decir digo no se lo diga tú tienes todo ¿qué palabra le dijiste textuales? ¿qué palabra le dijiste textuales? ¿te acuerdas? vamos más o menos más o menos le dije digo no me lo creo pero yo creo que españa porque españa es que es un conjunto de cosas no es lo que mucha gente cree es que yo creo que mucha gente cuando yo le pregunto eso le dice tú lo darías todo por españa por tu país pero mucha gente dice país como la región solamente pero tu país es tu gente tu familia tus amigos vamos en la palabra país es algo que no se debería de decir país cuando ese país tiene su nombre sí darlo todo por españa yo yo siempre que comento eso darlo todo por españa lo daría pero yo meto a españa también a mi conjunto de amistades pareja familia es que es que es cultura exactamente todo todo efectivamente exactamente es todo es que país no es solamente el territorio exactamente ningún factor exacto de lo que es la patria exacto lo que se te ponía a ver la teoría patria y la patria son muchísimas cosas muchísimos valores muchísimas como te diría yo muchísimos elementos que hay muchas veces que se nos pasa desapercibido una lengua no me refiero cuando se habla otra otra lengua pero bien intencional no se habla con con malpada con espíritus de venganza de revancha sino con la inocencia que da la pluralidad vale una pregunta cuando has dicho que desfilaste la anterior pregunta que desfilaste en madrid ahí estaba franco vivo si yo pasé a dos metros de franco tu pasaste a dos metros de franco claro cuando vio que aventar en pista a la izquierda estaba ahí con el príncipe que le dirías a un chaval de 18 años que se quiere meter en el ejército o que tiene pensado mejor dicho meterse en el ejército yo creo que que no debe de pensar porque debes de sentirlo porque el pensamiento es una buena respuesta esa me ha gustado si no es que es el mismo que tu pensas puedes pensar muchas cosas y al pensamiento le puedes dar la forma que te quieres al sentimiento si tú tienes un sentimiento ese sentimiento no lo puedes perder pues está ya construido sentimiento o vocación o espíritu tú quieras llamarlo el pensamiento sí porque el pensamiento te influye que si me tengo un día a 1500 kilómetros que si mi mujer me deja que si mi novia me ha dicho que como me vaya me voy si tú lo sientes te va como sea te va si tú lo sientes te va eso es como o sea que el chaval tiene que tener muy claro porque si no luego una ruina como tú tú te metas en este verejema sin espíritu sin vocación llamemos la vocación vale si como te metas sin vocación es una ruina porque vives toda tu vida para acá y al final termina con muchos casos que conocido que no es aplicable a la vida civil claro sobre todo en las armas porque todos llevan especialistas si se pueden aplicar a la vida civil pero más difícilmente se pueden aplicar a la vida civil con una mala experiencia con una serie de errores cometidos seguramente porque si no es lo que tú quieres cometes errores y una mala experiencia ser franco contigo mismo y algo que tú realmente sientas algo que tú realmente sientas si no es la vida militar la vida militar no te puede gustar solamente por llevar a la uniforme pero también aliciente también aliciente y me sentía muy orgulloso de vestirme de la vida siempre y todo pero no es lo fundamental lo fundamental es el sentir el levantarte cada mañana y el mar sentirlo pero no solamente en el ánimo de decir voy a mandar porque el mando si tú no eres capaz de ayudar a la gente no te sirve para nada si tú no sirves para ayudar a la gente no te sirve para nada es más es liderarlo ¿por qué dices eso? eso porque estás emocionado ahora mismo otra vez has dicho por algo no simplemente porque te vuelvo a repetir que yo he procurado ejercer mi labor con una capacidad no sé de enseñanza y de aprovechar y de aprovechar no solo para mí para los demás que tengo yo he hablado que esto no se hace porque esto es un problema que hay que ir haciendo de esta manera entonces es aprovechó mi capacidad además para enseñar para enseñar ayudar ayudar eso empatía sí eso es lo que la gente te agradece porque hoy día bueno hoy día y siempre el liderazgo es preferible a cualquier otro fin el liderazgo es algo que se asume o sea que no es algo que se impone es algo que se asume cuando los chavales ven que tú eres un tío que responde te siguen al fin del mundo y puedes hacer con ellos lo que quieras lo que quieras pero tienes que dar ejemplos también tienes que dar ejemplos tienes que ser mejor que ellos y ser el primero también y ser el primero y aparte de eso darle a cada uno lo que tú crees buenamente que se merece con justicia con justicia siempre la justicia por delante que la justicia es precisamente darle a todo igual cada uno lo que se merece cada uno lo que se merece por sus actos y hacerle ver que lo que está mal no se premie que es mal se deberían enseñar a la gente a que no funcione por el premio sino que funcionar bien es lo normal yo no concibo a alguien se ha visto por ejemplo eso te lo digo porque lo he leído en un periódico en un ayuntamiento de no sé dónde un alcalde daba bonos de gasolina para los chavales que iban en moto que no cogieran no sé cuánto de velocidad mire usted eso no es la gente tiene que funcionar bien por verdadero convencimiento la gente tiene que funcionar por verdadero convencimiento reprimir si no quieres reprimir hacer ver que lo que no es hacer bien está mal y tú tienes que reponer el daño que le causas a la sociedad por hacerlo mal y esa reposición ¿cómo va a ser? me pago una multa o le quito la moto una semana algo que no se puede hacer es premiar al mal porque lo hace bien el bien es lo natural el bien es lo natural el bien es lo que todo el mundo tenemos que aceptar porque es la única forma de poder tener una convivencia en paz ahora los que lo hacen mal es al que hay que hacerle ver que lo está haciendo mal y que no es lo más conveniente para el colectivo pues sí allí es donde creo yo que en todos los ámbitos de la vida en el ámbito militar civil industrial familiar lo que sea esto es lo que se debe hacer yo no puedo premiar a mi hijo porque hace las cosas bien tiene que hacerlas bien mi hijo tiene que hacerlas bien claro que es lo que debe de ser para que tengo que digamos entre comillas practicar al que lo hace más claro al que lo hace más claro ¿por qué? pues porque del ingenio común el bien común no se defiende es el bien que hacemos todos todo el mundo claro si tenemos el bien o sea si me premian por hacer lo que debo de hacer hasta qué punto eso de aprovechar que hacemos para algunas veces vale pues esta creo que va a ser la última pregunta del ejército ¿cómo veis el ejército actualmente y los cuerpos de seguridad del estado? ¿cómo los ve? hombre lo veo en general me refiero en general lo veo muy tecnificado muy tecnificado bueno muy tecnificado dependiendo también de la actividad que tenga porque yo remontándome un poco a la pregunta anterior a esto yo me refiero en el ejército sí les recomendaría una fuerte formación en el tema técnico en el tema de la ciencia de matemática física que estén bien preparados tanto físicamente como en los dos ámbitos sobre todo matemáticas físicas eso interminable y por ejemplo informática hoy día es fundamental inglés como no sepa inglés baja la cola siempre tienes que intercone inglés cada uno que vaya como quiere sí, claro cuando llegue la hora del examen de la evaluación si no bajas al nivel que te exige la evaluación bajas a la calle mejor que vaya preparado porque aunque apruebe pero no vaya bien preparado siempre irá de colincha sí, sí entonces lógicamente que tengamos nivel de conocimiento como de conocimiento me refiero yo un nivel intelectual sí, claro que no sea medio claro porque aquí hay que ser sincero vamos a ver aquí hay que ser sincero eso de que me dicen a mí todo se puede conseguir miren usted todo no se puede conseguir porque hay personas que por ejemplo en la prueba física no son capaces de hacer las pruebas físicas por falta de capacidad o de preparación exactamente sí incluso hay personas muy descoordinadas que no son capaces de hacer unas pruebas físicas tiene que ir con las pruebas físicas tiene que ir bien preparadas físicamente la rama técnica la tiene que llevar en preparar en preparar y otros puestos matemáticas que te ha puesto en física que te ha puesto en informática en todo lo que pueda en informática que te ha puesto en inglés y luego ya la asignatura yo te he contado a ti el programa de asignatura que teníamos en la academia en el interior armamento táctica topografía tiro esto ordenanza eso es nada más que en la academia general todo la academia especial empiezas otra vez con la topografía artillera con el material con los desquatos electricidad con electrónica con mecánica o sea que no se vaya a creer que yo va a ser todo un desfile y todo el rato tiran al campo pegando disparos eso es que por eso te he hecho la pregunta porque muchas veces las personas los chavales las chavales que se meten en el ejército muchos se creen que es eso que es tirar al campo durante cuatro semanas a lo mejor a lo que es nivel de soldado raso quizás pero si tú quieres a lo mejor subir escala en el ejército va a conllevar a eso que a que tengas que estudiar tiene una buena preparación académica pero que ya el nivel de tropa ha aumentado si tenía una preparación si si claro el nivel de tropa hombre cuando era el servicio militar no había problema ninguno claro porque yo he conocido casos de chavales que no a la mitad de la mili pero si habían hecho ya el campamento y el juramento de bandera y lo excluían por falta de capacidad mental claro eso ya no se va a dar claro hombre pero vamos porque ya piden mínimo piden requisito en el ejército cuando yo me presenté me acuerdo yo cuando tenía 18 años hace pues ya hace 10 años ya tenías que tener la ESO el grado escolar o tener un grado medio equivalente me acuerdo yo y te digo que los psicoténeos que tuve que hacer yo no eran muy 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 difíciles pero eran más o menos complicadetes pregúntale pregúntale a tu hermano el nivel de la guardia civil bueno el nivel de la guardia civil ahora te piden creo que era bachillerato si bachillerato a nivel bachillerato equivalente pero como hay un superior en la universidad exactamente porque al cual resulta que de una proporción de guardia civil es un 75% es un carrero un carrero universitario es por encima el porcentaje o carrera universitaria o introducido en alguna carrera es decir que tiene al menos tres años sí dos años tres años un año de no sé cuánto es flipante flipante ahí en la policía la local es increíble la verdad que es increíble hay un accidente y va el cabo y el guardia y le dice y entonces el accidente hay uno que se corta una mano y le dice claro la mano pues ha caído en la carretera en el alceino y le dice el alceino el cabo alceino como lo pongo con h o sin h y coge el cabrador una pata a la mano y dice viene que está a poner en la tierra me da la pata a la mano a eso es para el cual se dice que te fue a la carretera dice que está acompañado por la carretera no sigue al subido bueno y a la pregunta hace mirar ya con lo de la pregunta no simplemente aconsejarle eso de que si van tiene que tener sentimiento que es diferente al pensamiento y sobre todo eso que se preparen temas temas de ciencia no se le decía entre ciencias o letras elige ciencia porque las letras ya te las pone ya el tema del liderazgo de el aprenderte de los himnos de eso te lo pone pero como tú no vayas bien puestas matemáticas física en inglés informática cortito no porque es que mira yo siempre he dicho que la enseñanza militar tiene un pequeño defecto y es que eso nos pasaba a nosotros y es que cuando tú llegas al periodo de enseñanza todo lo que en el programa se te da por sólido es decir que yo por ejemplo teníamos allí cuando estábamos en el tema de eso no teníamos trigonometría no te pedías trigonometría en la posición también una asignatura que era trigonometría porque esa trigonometría hay que aplicar a luego en los trabajos de tomografía se nota el ángulo tal que si la cota allí el ángulo que viene con 12 cuantos saca las coordenadas de la pieza que hay que ponerle aquí las coordenadas de los objetivos total pero bueno un chaval imagínate un chaval con las cuatro reglas así 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 como le va a enseñar el trigonometría termina en fracaso te lo daban por sabido de que tú ya bueno te daban una tabla así de gordo y así de grande con las tablas con los logaritmos y vamos a lo que nos vamos otra cosa por ejemplo a mí me ha costado mucho trabajo aprender nada de inglés ¿por qué? no porque yo llegaba a las clases de inglés yo tomaba clases de inglés en Puerta de la Borgoña y a mí nadie me enseñó el alfabeto en inglés o sea que ya de entrada empezamos a hablar en inglés a escuchar con los cascos en inglés y a leer en inglés yo me decía no, digo usted pero es que no sé el abençoario es que yo de inglés no sé nada que usted sabía todo ¿no? de que tú ya te examines por lo menos no sé qué no sé cuánto eso es una cosa que va a tener yo también yo no sé si te habrá escapiado yo estoy hablando del año que entré en la academia y del año 74 yo no sé si hace ya años de eso probablemente ya habrá cambiado yo hablo de mi experiencia claro, claro hombre hay que estar preparado porque yo te digo que se te da por salido todo lo que no dentro del programa todo lo que hay dentro del programa se te da por salido bueno 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 vámonos sí porque llegamos llegamos 2 horas y 39 ¿cuál es lo que está mañana? ¿cómo ves eso? ¿qué opinión tiene del cuerpo de seguridad de estado los cuerpos de seguridad de estado policía policía ejército actualmente ¿cómo los ves? hombre yo lo veo muy tecnificado muy tecnificado hombre hay que tener verdad que sobre todo en el ejército dependiendo de la actividad que tenga no es lo mismo un especialista en informática es un especialista en informática a un boina verde de la legión o sea que en el ejército no tiene nada que ver en la actividad de Europa claro el boina verde de la legión aparte de tener su ciencia de supervivencia de combate de no sé de armamento de todo el otro también tiene que representar bien porque este hombre tiene que usar por ejemplo una serie de elementos de comunicación y tiene que tener bueno pues no sé ellos usan por ejemplo el tema de vehículos tiene que saber que no funcionen los vehículos temas de mecánica temas de descuñimiento temas sí pero sobre todo muy tecnificado ¿verdad? que tiene este hombre está solamente para esto ¿no? que no es como un conjunto de todo ¿no? que tenga que tener que tenga que tener de todo un poco se está especializando se está especializando se está especializando lo que sí pasa es que cada día estamos más tecnificados la tecnología cada vez está abarcando más actividades tú tenés que ver que ya por ejemplo para los barrios nacional hace falta un avión ya por ejemplo hay vehículos hay vehículos que no necesitan combustor como insistió por ejemplo la cantidad de elementos que hay todo va a ser de electrónica todo va a ser de conocimiento de informática la guerra cambiará esperemos que no la guerra han cambiado bueno han cambiado pero no lo deberán tú te metes en un carro de combate actual y es todo de informática el mismo ahí todo de informática y te metes en cualquier vehículo te metes con un rava no te metes con bueno ya eso los f18 yo he estado yo he estado en la cabina de un de un de un de un un espectáculo un espectáculo sí pero 200 botones no es que no ves nada hay una pantallita así con un esto una cruzeta así como esto y poco más tú vienes arrancan y ya y la palanca está y poco más pero que te dicen no toques está bien que conduzco yo es que es horroroso es horroroso no te puede hacer una idea y ya los fighters viejos sí claro los fighters ya es un aparato que lleva muchísimos años en funcionamiento y ya los fighters imagínate y lo que usted me ha guardado por ahí de aquí que nos muestra que nos enseñan calladitos tan tranquilitos ahí que no enseñan nada y la pala igual yo también ah bueno los buques no también los submarinos el S-81 este que es el Isáspera ese es un día uno tiene dos días tú crees que tenemos un buen ejército Pito no yo creo que no estamos anticuados tanto en tecnología militar como armamento el ejército debe de estar en proporción al peligro potencial que se tiene vale Europa no para bueno en una época el tema el tema este de Rusia cuando terminó la unión soviética bueno pues que creíamos que Rusia iba a tener una evolución favorable a una futura democracia que hubiera sido los normal ellos no son normal vamos no son normales en el sentido de que su fisio vía mental no les permite una democracia entonces bueno Europa se ha confiado y el PAS lógicamente ha ahorrado mucho dinero en el tema militar tanto de armamento como de personal pero lo ha ahorrado con el buen criterio de proporcionar ese gasto al peligro potencial que tenía entonces pensaba si Europa estamos todos unidos que todos somos amiguetes de toda la vida y Rusia ya es un vecino que ya solamente es vecino que no es más vecino sino que es vecino nada más para que vamos a gastar más dinero en armamento que es lo que pasa tal y como está la situación ahora mismo ha fallado el cálculo ha fallado ahora que pasa que lo que no se ha hecho en 20 años ya se va a dar en 10 y eso no se puede hacer no se puede hacer porque son inversiones muy costosas hay formación del personal tú no puedes coger ahora 40 tíos 50 tíos 60 tíos y ponelos a estudiar una cosa y un piloto de caza tú a ver si te explico ¿por qué? porque entre otras cosas hoy en día aparte de tecnología no hace falta experiencia uno puede poner por ejemplo al mando de una cuadrilla de Eurofighter un chaval que lleva dos años de piloto me refiero yo al personal de combate que está directamente en la línea de juego pero lo que me detengo es el personal técnico de mantenimiento que son los armeros los mecánicos de estos los armeristas el personal técnico de informática para el mantenimiento informático etcétera etcétera tú no puedes crear un ejército en dos años o tres años entonces bueno yo creo que los gastos deben ser proporcionales al peligro potencial que tiene España ahora mismo ¿y que tenemos peligro? esa es buena pregunta tú crees que tenemos peligro peligro potencial peligro potencial con la inestabilidad del norte de África todos sabemos cuando hablamos del norte de África a dónde nos referimos y bueno yo creo que esta hombre precisamente precisamente uno de los ejesitos de un buen ejército es la capacidad de disuasión es decir que si somos capaces de disuadir al enemigo es mejor que creer claro entonces pero claro al enemigo no se le disuade ahora de cualquier manera el enemigo el enemigo hay que disuadirlo como dice el lengua de la artillería falta de nombre hechos y no dichos tú me tienes que poner un avión más grande que el suyo y tú más mala leche que el suyo cuando le pongo un avión igual o más pobrecito que el suyo entonces te ríes claro eso también hay que ver bueno la entidad política de los gobiernos que son más adentro a sentir seguridad que otros porque yo veo que muchas veces aquí hay opiniones de que parece que vivimos en un jardín de infancia y vivimos en un mundo lleno de malpechas y cada vez más cada vez hay más más gente mala gente mala hay gente que busca problemas gente que quiere buscar el mal a la gente si no si no si no parece que estoy en un jardín que no pasa nada pero yo creo que es porque no la ha pasado nunca o no la ha pasado yo creo que no porque aquí nadie es tonto aquí nadie es tonto y además si alguien es tonto lo que te decía antes que lea la historia porque la historia sirve para no repetir los errores eso es verdad sin embargo en España desgraciadamente la historia no es entonces claro que es lo único cuanto más ignorante es una masa es más fácil de manejar bueno la siguiente preguntita no creo que te estaré volviendo ah hombre que va que va que va la siguiente pregunta es de cómo cómo ves el país actualmente esto es en globalizado si es globalizado mucho exactamente si no no podemos pegar aquí te puedo invitar a esta pizza para comer si quieres vamos a dejarlo porque es que podemos terminar la casa no pero algo general yo por ejemplo tanto tema migratorio pues yo todo esto lo hablo yo con mis compañeros en el trabajo tema de los jóvenes que hemos dicho antes de las casas tema del palo de Eugenie en juvenil tema de bueno cómo lo ves tú en general en España cómo la ves tú por eso te preguntaba antes el tema de la época de Franco para que luego me hable de cómo lo ves tú actualmente España y cómo para mí está de cayendo yo la veo decadente cada vez la veo más decadente yo no veo ya un gobierno ni de izquierda ni derecha ni nada que yo veo unos sacacuartos a a los ciudadanos eso es lo que sabes que yo no puedo he comprado esta casa un montón de impuestos un montón de tantas taras que te ponen a los empresarios tantas taras eso es a lo que me quiero referir que tú de tu opinión de cómo lo ves tú a día de hoy si me tenés a la derecha me da exactamente igual yo lo veo vamos a ver el tema está en que para mí la culpa no es de los políticos los políticos están cumpliendo su función y la función de los políticos siempre ha sido así mismo no me voy a meter en la función de los políticos lo que sí es cierto es que los políticos que votan nosotros en teoría cuando votamos exactamente luego los políticos cumplen la función social que el pueblo realiza la mayoría quiere este tipo de gobierno este tipo de gobierno lo prefiero yo al tipo X si al que esté en ese momento ahora mismo en el PSOE pues se dice PSOE pero menos igual ahí está efectivamente estamos entonces el país se supone que entre comillas que para la mayoría de los españoles el país va bien el país va bien porque eso es lo que quiere la mayoría de los españoles y si somos democrata tenemos que asumirlo claro entonces el país va bien es lo que quiere la mayoría de los españoles si el país no fuera bien probablemente no votaría lo que se vota para que el español o es que los españoles tenemos un pequeño yo pienso que somos un poco tontos yo lo digo claro aquí hay muchos intereses aquí hay muchos intereses y además yo te podría hablar de muchos temas que darían en pliación a la actualidad de mucho tema pero es en pliación y en diviación y en pliación algo de más pues que debe raza yo siempre me he dicho que yo no quiero que la razón absoluta porque sería la razón absoluta no existe cuando yo le doy una opinión me estoy equivocado en más cantidad menos cantidad pero me estoy equivocado mi opinión es eso yo lo que veo es que tenemos lo que piensa la mayoría de los españoles y que por qué piensan la mayoría de los españoles de esto yo sigo las razones las razones económicas las razones de intereses las razones que justifican que los españoles voten lo que votan y en tu opinión ¿cómo lo ves? a tu nivel personal la veo con mucha incertidumbre estoy de acuerdo contigo lo veo con muchísima incertidumbre y con un futuro no se me atrevería a que decir que pongo a la vez ¿o qué? a la güey a la güey a la güey vale un futuro muy fracturado muy fracturado y además tenemos una cosa vamos esto inicialmente hacia ese camino o sea que ahora tenemos dos mañana para cuatro ahora ocho doce dieciséis veinte que ojalá me equivoque ojalá me equivoque ojalá me equivoque ojalá me equivoque que en un momento dado haya que poner o sea haya que poner una solución de inmediato por lo mismo va a ser difícil como tal vez antes un ejército no se crea dos años no es que tenemos ahora la crisis con Rusia no vamos a hacer ejército ahora entonces ¿cuántos cargos hacen falta? ah, aquí estamos un país una cultura una forma de pensar una ideología unos sentimientos nacionales de muchos valores que salen perdiendo eso es verdad tú no puedes valorar lo que no pasa esos valores que se han perdido se han perdido esos valores no se recuperan no se recuperan porque la gente no sabe lo que tiene que recuperar claro esos valores los puedo saber yo pero cuando mi generación se extinga se han perdido esos valores se han perdido y como mi voz no llega a nadie claro como digo yo mi voz no es la mía pero yo la gente de mi generación de mi generación de mi nivel que también influye en el nivel cultural porque mi nivel cultural no es muy alto he sido lo que se llama o procuro ser lo que se llama auto que yo procuro prepararme a mi mismo autodidacta autodidacta que no me estaría llamando digo que no me estás diciendo eso vale vale y entonces pues ya te digo un poco me pongo con mucha incertidumbre mi preocupación yo tengo preocupación de verdad yo yo aunque siempre estoy de cachondeo y tal y yo intento ver todas las noticias menos posible pero me informo a la vez ¿cómo? es un fallo el nombre de las noticias y el no está enterado no pero yo me entero yo leo por otras partes es que por el tema de las noticias yo no o sea me refiero a televisión televisión yo me veo por los periódicos las noticias por muchos periódicos por las redes sociales lo que hablen lo que opinan todo el mundo pero lo veo muy negro tío yo lo veo es que muchas veces me preguntó el otro día un compañero del trabajo si yo cuando vas a tener un niño tú que ya te toca digo que me toca digo tú estás viendo el país como estás digo primeramente que bueno ya tengo yo estaba yo estaba de alquiler digo yo hasta que no tuviese una casa en propiedad mía yo no iba a tener un niño yo no necesito tener una casa en propiedad mía para mi hijo por si acaso a mí me pasa algo que mi hijo tenga su casa primera vez que yo tenga un niño y a los tres meses de tenerlo o a los cuatro meses me dice el dueño de la casa mira que te tienes que ir porque mi hijo mayor se va a venir a esta casa tienes tres meses para irte alquiler es alto búscate ahora un piso que no te rompa con el tema de un buen sitio o mal sitio y luego el precio tú tienes ese precio vale tú ya estás hecho a tu precio de ese alquiler con tus cálculos de lo que tú ganas pero ahora es lo mejor que te suba 50 euros más 100 euros más luego como está el mundo actualmente de que yo lo digo o el tema este del mundo walk el progre y todas esas tonterías lo veo fatal y luego la la violencia que hay actualmente es que yo lo veo muy negro tío yo lo veo de verdad yo tengo un niño yo lo apunto a las artes marciales del tirón de cabeza es que de cabeza porque veo cada dos por tres por las redes sociales esta persona apegado a este esta persona apegado a este esta agresividad violencia por todos lados tío tío el mundo se está yendo el mundo está cumpliendo porque hacía 20 años salida en las películas de 16 exactamente es que llegó es que nada más que haya agresividad pelea y eso tú también lo veía en los videojuegos anteriormente tú jugabas hostia un mundo de pelea era tal igual pero es que ahora lo ves todo en la vida real pero es que todo eso viene arrastrado yo no sé si pensar en que hay algunos intereses para ver es que tú ves por ejemplo yo estoy viendo estoy viendo en la legislación actual cosas absurdas yo lo que no puedo entender yo lo puedo entender por ejemplo en algo que estamos en la actualidad la violencia machista primero la violencia no es machista ni feminista la violencia es violencia la han querido meter ahí como calzador no la han querido meter como calzador no ahí ha metido el calzador porque interesa exactamente es que hay que remontarse exactamente es que es un mundo eso da para tres pocas cuatro y cinco es que sí si tú te metes ahora así por encimilla por encimilla en la agenda 20-30 eso no tiene sentido tampoco si tiene sentido yo yo para mí no tiene sentido de como una agenda vende 30 se reúna en un sitio y todos vayan en jazz privado vamos a ver es que el sentido no es para que tú lo veas el sentido es para que tú lo sufras en su momento claro el sentido es para tú lo sufres en su momento yo por ejemplo lo tengo que decir una gente del tema de la violencia a mí no me puede que explicar como un señor mata a una señora con 25 quebrantamientos de alejamiento con cuatro detenciones con seis no sé cuántos ¿sí? ¿sí? ¿se hombre tiene que estar en la cárcel? tiene que estar en la cárcel cuando dice estamos buscando a Pedrito Pérez Eustueta este hombre tiene tres asesinatos cuatro rastros ¿cómo está ese hombre en la calle? ¿cómo está ese hombre en la calle? es que no tiene sentido claro no tiene sentido pero tú crees tú crees que las personas que han hecho eso es que piensan realmente así no piensan así lo único que pasa es que están cumpliendo mi fin las personas que regastan esas lejes que nos parecen tan absurdas yo creo que en su íntimo piensan igual que piensan todo el mundo cuando está escribiendo esto no tiene sentido esto no tiene sentido esto hay que poner pero hay que hacerlo porque no me han mandado porque 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 pero esto no me lo creo ni yo yo muchas veces yo el caso más claro que pongo es el de por ejemplo cuando tallan la propiedad y te ocupan la casa eso no tiene nombre es que no tiene lógica que no tiene nombre o sea yo tengo yo pago mi casa yo pago mis impuestos pago no sé cuántas tasas hipoteca no sé qué no sé cuánto notario y más y más me es harto de pagar más casi 5 mil o más de 5 mil euros y ahora viene un tipo yo estoy de vacaciones con mi noveno tan tranquilo me viene me abre la puerta y es tu casa ahora yo no le puedo quitarle la luz porque voy a seguir pagándola pero se la quito es delito para mí le quito el agua le corto el agua es delito para mí y encima le sigo pagando yo la hipoteca y todo pero esto en qué mundo vivimos yo no puedo entrar en mi casa y pegarle dos guantajes y sacarlo fuera no tú no tienes por qué hacerlo para sentar la fuerza y te pones exactamente exactamente me refiero que los policías vení abrí cogerlo es una naturaleza política exactamente que el poder de los tres poderes el poder legislativo es el que tiene que asumir esas funciones claro lo que es inaudito es eso es que si estamos hablando de derecho no te puede quitar el derecho a tu propiedad claro es que no tiene lógica es que no tiene lógica es que es anticonstitucional es que lo que hemos dicho el hombre que estaba escribiendo dice esto no tiene lógica es que no tiene lógica lo que estoy escribiendo aquí pero ¿qué es lo que pasa? sal tú sal tú pidiendo condena para para los delincuentes con un cartel ¿cómo terminas? te terminas empapelado hombre sal tú con el mismo cartel ¿eh? pidiendo la libertad y pidiendo no sé cuánto y pidiendo no sé qué ¿cómo terminas? pues cortado por la policía para que no te pasen en un país de al revés vivimos en un mundo al revés pero bien vivimos en un mundo al revés pero es lo que quieren los españoles es que eso es lo que no me cabe en la cabeza no te cabe en la cabeza si, si es eso pero que me refiero que que es la realidad pero que no tiene sentido que yo sé la gente por qué piensa eso digo por qué está drogada está todo tiene su propio interés no, sí, claro ¿por qué te crees tú que será la legalización a los extranjeros con tantas facilidades? para que luego está en su parte otra vez es lo que pienso yo yo es lo que pienso si le dan ayudita todo el rato toma ayudita para ti ¿por qué España porque España es el país que tiene más paro de toda la comunidad europea? el que tiene más paro de toda la comunidad europea y no se cubren los puestos de trabajo eso no se va a responder porque España tiene una cantidad de puestos camioneros no hay personal sanitario no hay personal de hostelería no hay personal de construcción no hay personal portofrutícola no hay es que no hay porque yo no entiendo yo no entiendo cómo tiene que traer 16.000 mujeres de Marruecos para recoger la fresa bueno yo creo que entonces es porque como que el país ayuda muchísimo la gente en plan de tantas pagas y si para que vaya a trabajar ahí como cojo las pagas cojo las pagas se ve todavía se ve clarito vamos a ver yo cojo la paga yo cojo la paga que son tanto para acá ahora me hago mi trabajito por dentro mi madre que me da los ciertos euritos el niño que me da la clase gratis el perro que la comida me baja el 30% para el perro yo mismo hombre yo no voy a negar que haya personas que tengan verdadera necesidad si si eso está clarísimo pero que realmente me entregues tú un papel que me digas vale tienes esto pero una persona que deniega un trabajo ya sea cual sea un chaval de 20 años 30 años tú a ti te pasa algo no tú estás bien saludablemente si tú tienes que trabajar si te deniegas el trabajo vuelves a la al bautor y si te deniega deniega perdón la paga porque tú estás no estás estás denegando el trabajo que te estoy dando pero estás denegando pues te quedas sin paga pues bueno así vamos yo por eso te digo yo lo que tengo más en el tema de mis hijos y mi tiendo no lo tengo muy asegurado el porvenir si si el futuro te refiere claro como ven las guerras siguen las guerras tinto la ucrania rusia y palestina e israel como las ves palestina 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 e israel y bueno la otra que está a ucrania y rusia como lo ve esta guerra yo lo veo muy preocupante si parece que rusia sigue dando duro a ucrania rusia rusia el papel de rusia o el sueño de rusia es desestabilizar lo que es europa y extenderse por europa todo lo que pueda porque yo creo creo el sueño de putin es volver a la antigua unión soviética vale con todos los países satélites y putin está muy dolorido porque los países satélites de la antigua unión soviética pertenecen a la otra eso es un trastorno mental seguramente porque si fue una persona normal el mismo o sea intentaría dedicarse al mercado claro entonces no podría hasta 25 años de presidente claro y quitarle en medio a quien quiera y a quien no quiera pero ya políticamente ¿está bien? entonces claro como luego tienen quien la apoya como son los chinos luego tienen por ejemplo la expansión en África una de las alarmas que hay en Europa y en Europa en general es la expansión que está teniendo la Unión soviética y China en África en Sudamérica alarma porque ya no contribuye a la seguridad en el tema de al momento sino que alarma porque contribuye al sistema económico ten en cuenta que hay muchos países en África en Sudamérica que son países ricos en materias primas claro minerales minerales veras plantos petróleos y que todo eso ¿qué es lo que hace? encarecer los precios claro que lo que pasa es que las potencias occidentales lo pagamos más caro formando de eso estabilizar las potencias occidentales entonces yo creo que el tema de Rusia si termina alguna vez el tema de Ucrania empezará con nuestro problema ¿tú ves que cuando termine si termina con Ucrania empezará con otro país? a intentar se respondrá un poquito me imagino si no tiene una guerra será con otro problema la cuestión la cuestión esa es una guerra psicológica la que tiene Putin contra Europa desestabilizar todo el rato desestabilizar Europa como siempre la mitad está por ejemplo de la capacidad en el tema de cibernética de que es que hay un hacker así un hacker de internet preguntarle ¿en qué app? ¿de dónde es? ¿de dónde es? ¿de dónde es? ¿de dónde es? porque es que lo que es incomprensible por ejemplo en centros de defensa que están supercubiertos que se hayan colado se hayan colado lo que pasa es que nosotros no nos enteramos de la misa militar claro y hay una agresión continua otra cosa por ejemplo que es inexplicable son los aviones rusos los aviones rusos están violando continuamente los espacios de otros continuamente continuamente y aquí se han detectado los aviones rusos que han llegado hasta la Colonia ¿y no le dicen nada? sí, claro pero lo que lo limitamos es cortarlo pero ¿por qué tienen esa provocación? si tú no quieres estar conmigo no te pongas a ir contra mía tú vive tu vida claro su vida en su sitio y ya está ¿qué le pasa a China? con Estados Unidos no con Taiwán ah, claro intentando intentar recuperar a Taiwán claro pero vamos a ver que la idea cuando recupera Taiwán que era la isla pim pim no se fue porque también era China cuando coja la isla pim pim pam que era pim pom pom ¿estamos? es que esos parches que no están alineados parches no alineados es que van siempre buscando el problema siempre van buscando el problema se crea un enemigo este enemigo es el imperialismo se crea que el enemigo es imperialista y el enemigo sea imperialista o no sea imperialista es imperialista y hay que atacarlo y es lo mismo que pasa con toda esta gente creándose enemigos los países sudamericanos todos los países socialistas siempre tienen un enemigo porque la única manera de subsistir teniendo un enemigo que la gente piensa el enemigo más que lo que está pasando es una manera de decir deja que que se centre en el de allí para que aquí se están muriendo de hambre o lo que sea siempre está ahí que es el imperialismo que si la otra le quiere conquistar usted la otra me ha dicho si la otra no tiene escopeta estaba vendiendo las últimas escopetas ya porque pensaba que usted ya era una persona normal y ahora por bien de aquí no puede conquistar no habla porque este señor se ha inventado un enemigo que se llama Europa y hay que defenderse de ese enemigo que usted yo conmigo nada se oye bueno pues hay que defenderse de ese enemigo para que hay que defenderse de ese enemigo para que la gente que tengo yo en mi casa odiga a ese enemigo y me ha aplaudado a mi entre otras cosas sabes que va a haber lesiones ya de Estados Unidos si va a ganar Donald Trump tu crees yo creo que si tiene muchas posibilidades y ahí con Donald Trump en el poder tu crees que va a cambiar con la guerra de Ucrania y Rusia no lo se porque Trump de Trump no te puede fear por eso te pregunto en tu opinión militar y tal se va a quedar tranquilo Trump Trump si Donald Trump no Trump lo que puede pasar es que Trump es un enemigo de Europa Trump es un enemigo de Europa y además con razón Trump es un enemigo de Europa y con razón porque Europa ya ha tenido tiempo y posibilidad de hacerse su propia defensa y no depende de los Estados Unidos tened en cuenta que nosotros estamos dependiendo de los Estados Unidos de la Primera Guerra Mundial porque quien vendió el bacalao aquí en Europa en la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos si no llegase por Estados Unidos estaríamos ahora con el brazo levantado y diciendo seis miles claro quien trajo el plan marcha que fue el plan de salvación económica de Europa fue en Estados Unidos tendrán sus defectos porque yo en Estados Unidos no los puedo tragar de cualquier forma quito Cuba por un puro imperialismo nos quito Puerto Rico por un puro imperialismo ha sido enemigo nuestro por un puro imperialismo pero también reconozco que ha traído y ha protegido Europa porque si en la época dura de Cruchet y en la época dura de Stalin no están los Estados Unidos detrás de las fronteras del telón de acero el que no sabía lo que hubiera pasado el que no sabía lo que hubiera pasado porque Cruchet no tenía ningún escrúpulo en mandar a los carros de combate en una manifestación de trabajadores no sabía lo que hubiera pasado gracias a los Estados Unidos estamos aquí gracias a los llanos estamos aquí si tienen defectos si que a mi me jodió que en Filipinas mandaran a la cárcel a los filipinos que hablaban castellano pues si en Filipinas aparte del Tagalog se hablaba español a todos los filipinos que no hablaban inglés lo metían en la cárcel si su defecto también su defecto pero también es una cosa que ha hecho buena claro y con 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 King Jonun tú crees que tiene buen ejército sí King Jonun Corea del Norte tú crees que tiene buen ejército yo veo que muestra demasiado pero veo que no tiene mucho ejército no lo que yo no sé si realmente es que esta gente esta gente son un poco yo lo considero que están un poco tepados esta gente el peligro que tiene el King Jonun es que con el material nuclear que tiene en un momento que se viese apurado tiraría de ahí no dudaría en todas las cabezas nucleares no tiene suciente contigo para algo con sus manifestaciones su turismo su invento que tú no quieres participar del de Corea del Sur que tú no quieres capitalismo ni quieres imperialismo porque eso te quitarían el poder no pues ahí la Corea procura procura estar en bien negociar sacar dinero para todos y hacer que la gente viva feliz ¿por qué tiene que tener a la gente martirizada ahí creando un mundo que no existe porque los los del norte se supongan en un mundo totalmente artificial un mundo que no existe el mundo suyo no tienen internet afuera tienen su red privada todo suyo todo eso está pasando en cuba por ejemplo porque yo vi cuando me gusta las opiniones de los cubanos a mí se me quedan las lágrimas cuando escucho yo a los cubanos ahora aquí en España es que ellos piensen que el mundo no es como nosotros lo vemos este es un mundo irreal para ellos un mundo que no puede existir de las privaciones y de las miserias que tienen ellos en cuba que no ha sido el primer vídeo que ver visto ya muchísimos vídeos de mucha gente diferente claro entonces yo pienso pero ¿cómo viven esta gente aquí? ¿cómo hay españoles que alaban la vida en cuba? ¿o es que pasar hambre necesidad miseria es algo bueno es algo bueno y bonito a mí que me lo explique si me lo explica y me convence te di la razón te di la razón pero tú explícame si pasaba me dicen ellos como el otro día una muchacha me dice yo es que voy la primera persona para el mercado y no sé lo que coger porque yo no sé eso ¿para qué sirve? ella no sabe ella dice que compraba leche y compraba leche cuando había la única leche que había era la que acababa de dañar la vaca si había si no había por nada si ahora tengo leche se vive ennastada la leche entera leche con 25 tipos de leche yo no sé que esto es y de hecho a veces hay gente con problemas psicológicos de la adaptación a nuestro a nuestro mundo a nuestro mundo sí a nuestro mundo yo lo que digo como hay gente aquí que alaban el sistema igual que el mundo venezuela otro mundo es casi igual efectivamente otro infierno pero es que es como eso casi todos los países en todos los países sociales es igual incluso en éxito el baile este de los dos que un gilipuerta le ha pasado sabe igual ahora ha pasado al revés en Argentina que ha entrado Milley y ahora Bukele está en El Salvador que está revolucionando El Salvador yo creo que la gente va en cuanto llega a uno y le dice que Milley es un fascista y sin dar Lutito entonces llegas ahí ahí está pero cuando tiene alguien que diga que Milley es un fascista yo no sé si será o no pero vamos que aquí cuando te pones la cruz de fascistas ya sabes que va a gente ya vence sí está claro ya eres fascista para toda tu vida pero es que habrá que estar ahí es un fascista porque fascista es el seguidor de Mussolini que creó el fascista el resto son agentes de derecha o no de derecha o menos de izquierda o más que es lo normal es lo normal claro pero aquí por ejemplo otra cosa que yo aquí en España estoy echando mucho en falta es que aquí no hay no hay derecha ni gente de no izquierda es que aquí si no eres de izquierda él es fascista él es fascista y usted yo no soy fascista yo lo que pasa es que hay cosas que no te convencen y entonces tu malo te convence ya eres fascista ya te están catalogando si no te convence una cosa como la suya ya eres un fascista entonces aquí es una cosa que me choca y además no solamente me choca sino que me da lástima porque se está deteriorando la posibilidad de convivencia en España claro estoy deteriorando mucho la posibilidad de convivencia en España estamos creando con el secreto de la gente esa gente crear un grande grupo si si se creen ya están creando ya lo que puede ser que hay una guerra civil yo no creo ya no creo nada bueno vamos con el último tema que creo que es mucho mejor vamos a hablar de la Eurocopa ¿no? ya hablamos de los lados de la Eurocopa ¿qué? mi papá no hay que ser no vea ¿no? espectacular ¿no? no merecemos un equipo tenemos un equipazo ya era hora después después de un mundial una Eurocopa dos Eurocopas y un mundial que pasó que un grupo nos deseducieron para afuera y además gente muy duro sí porque los artistas que están dandole en la selección son jóvenes son jóvenes la milen llamada hoy cumpleaños hoy ha cumplido 17 años 17 años de integración ostras yo me quedo helado 17 años yo flipando un orgullo ¿has visto todos los partidos? todos no todos me parece no se me ha pasado ¿cuál? ¿viste Francia? sí no me imagino que Francia sí el de Alemania fue no sé cuál quedarme si el de Alemania o el de Francia es que es que yo creo que con cada partido ha ido haciendo un omejón un omejón un omejón un omejón el de Italia quedamos creo que unos cero si no me equivoco Italia no sé claro es que hemos eliminado Italia hemos eliminado Alemania hemos eliminado a Francia que toda Europa nos odia o nos admira en el deporte creo que nos odia no pero por ahí hay gente noble no sí hay gente noble porque una noticia que a mí no me gusta la 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 super 20 que se está haciendo de la camiseta de la selección española ah sí ah ostras que te hubiese gustado más que hubiese quedado para la fina Inglaterra o Holanda es que el peligro el peligro está en cualquiera sí claro hombre si me dicen entre Malta e Inglaterra mira con menos Malta ahí está República Checa o con o con Vaticano yo imagino la selección vaticana en el mundo los largos los vestimentas largas para la sotana mira si pero el resto de los de los equipos cualquier selección puede ser peligrosa ten en cuenta si tú has visto algo de fútbol hay días que le pasa como a los toreros tienen mejor torero del mundo que sale bien el toro Croacia y le sale bien el toro ni engancha la boleta hay charcos en la plaza y el mejor torero del mundo pues se va a su casa con Víctor en contra bueno yo te lo digo por Curro Romero que el Curro Romero tú no conociste aquella época bueno no sé quién es ese hombre pero bueno del toro no ando yo Curro Romero ha sido lo que es la máxima figura del torero como torero sin embargo es el que más roca se ha llevado y el que más precio se ha llevado a Villa y el que más precio se ha tenido que se le importa sin embargo dicen que es la esencia del torero ahora cuando lo hacía lo hacía lo hacía espectacular otro mundo de pie es que era con una naturalidad que tú decías bueno es que es imposible que se pueda torer si no no es que todo lo pasando a Don San Fermín ¿no? a Don San Fermín ¿ya han terminado? lo termino mañana si lo veo en el telediario yo no me levantaba a las 8 de la mañana se le va a ver en el telediario se le van a ter toro ¿eh? es que el otro es que el otro es un mejor menos el otro resultaba mañana a ver si aceptamos yo tengo con los dos dos puntos obviamente no tiene duda si no de quiénes por parte de España me digo igual de Inglaterra me da igual la cosa el la minuto también le merece un gol el otro chaval el otro chaval por elete y morata también se merece el gol porque morata es verdad porque parece que morata no pero aunque no haya metido goles pero el tío está defendiendo y controlando balones muy bien pero sí la verdad que sí parada yo estoy viendo una selección si el entrenador yo he visto uno en el gimnasio puede ser no 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 ese no si ya vamos a terminar ya qué es un vídeo las tres últimas preguntitas las tres últimas preguntas que es para ti el éxito y la felicidad o barra éxito felicidad que es para ti una persona que se sienta exitosa que se siente realizado que se sienta lo importante es que tú te sientas que ha servido para o que sirve para que tú lo digas por tu forma de pensar esto es como la pregunta de filosofía esto es una pregunta que yo quiero que tú me des tu opinión sobre que es para ti el éxito y que para ti por por ejemplo conseguir la felicidad sabe hombre yo creo que la felicidad depende de muchos factores por la institución la persona exitosa tú tienes que tener éxito no solamente lo que es tu representación social tú no solamente tiene que tener éxito en tu trabajo que seas un artista en tu trabajo tienes tienes que tener éxito también con tu familia tienes que tener éxito pues no sé con tu bienestar personal tienes que tener éxito con tus vecinos hay mucha satisfacción que la gente te tenga de estima claro claro para mí el que un vecino me diga en el ascenso que yo así de a ti porque no te puedo ir es un éxito para mí es un éxito eso es que tu familia te valore es un éxito es que tú en tu trabajo no seas solamente un compañero pero que tú veas una disposición favorable a ti yo no he sentido pero aquí por ejemplo la muchacha que yo tenía cuando me ve me ve que parece que iba a su padre ahora yo también le entrego esta muchacha esta muchacha es inmigrante brasileña tenía muy tímida casi no sabía hablar español y me dijeron y me dijeron ahí está y yo creo que me importe cómo se hiciera su padre para mí fue un éxito de que esta muchacha sea feliz esté casada siga trabajando y que se acuerde de mí porque el martes santo me estaba esperando la puerta capona con su hijo vale tus tres mejores libros tres mejores libros tengo cientos de libros que lo he leído y ya no me acuerdo bueno que uno que te acuerde no quiere decir lo que los ponga primero este segundo este tercero no pero es que te hayan gustado por ejemplo mucho pues mira a mí me ha gustado mucho como he leído con mucho aliento los caballos de troya me ha dado una visión a lo mejor no real de lo que se venite escribió en los caballos de troya pero sí me ha dado una visión de que la vida la vida contemplativa, espiritual no sé, pues puede tener unas versiones que el estamento oficial llame ese estamento oficial a la iglesia no, no, ha dado a mí me ha dado una visión muy clara y digamos muy sincera de lo que puede ser la fe por ejemplo hay un caballo de troya que te habla de los hermanos de Jesús y dice el malo Severini es que lo que nosotros consideramos el personaje que nosotros consideramos la Virgen María el que tuviera más hijos no quiere decir que por eso dejara de ser madre de Dios por ejemplo ¿qué pasa? que por perder la Virgenidad si eso es implícito en la mujer no creo yo que Dios se ofenda porque una mujer pierda la Virgenidad porque está creada por la Virgenidad no creo yo que Dios se ofenda la concesión de Jesucristo sería por obra y gracia del Espíritu Santo pero o es que el Señor va a tener una lupa Dios va a tener una lupa para mirar si es pecado o no es pecado pero yo creo la Iglesia ahora tú coges y te pones a remontar y te pones a ver en qué época se establece esas creencias una época en que la mujer formaba parte secundaria de lo que era la sociedad donde se compraban y se vestían unas caras las mujeres vírgenes con las mujeres que no eran la pureza de la estirpe de Jesús que hoy día a nosotros lo que nos interesa es la filosofía de Jesús es lo que nos interesa y la elección que hizo Dios en su momento de la Virgen María ahora los detalles de que se dejó de ser virgen porque tuvo más hijos la verdad que es usted la Virgen está donde tiene que estar en cuerpo y alma, en la presencia de Dios porque se lo merece a ser madre de Jesucristo y nada más que Jesús tuviera más hermanos o en fin, miles de cosas como eso entonces esa visión que me ha dado Juan José Benítez y yo pretendo ser creyente yo no soy capaz de concebir un universo con las leyes tan perfectas porque es que es inverosímil es que es inverosímil que como dicen los ateos es que esto es la casualidad es que esto es la teoría de la del Big Bang del Big Bang ¿del Big Bang dices tú? no, del Big Bang no, el Big Bang también está dentro de la teoría de la no, de la de la sí, no me acuerdo ahora de la teoría de las posibilidades vale podrá haber una posibilidad podrá cumplirse una posibilidad dentro de un billón pero es que el universo son billones de posibilidades y todas esas posibilidades se van a cumplir es raro es raro a menos que no haya algo alguien que ponga un poco de orden y le diga tú aquí tú haces 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 ¿por qué todas las plantas no se reproducen en el mismo terreno? es que no lo entiendo ¿por qué todas las plantas no se reproducen en el mismo terreno? bueno y teorías que hay no sé el tema por ejemplo de las razas yo no creo que como dicen algunos antropólogos dicen no, es que los negros son negros porque están más tiempo puestos al sol o los chinos son chinos porque tienen los ojos mismos por el aire porque le daban el aire frío en el pongo y los chinos que no vivían en el pongo porque tienen los ojos así claro te metes ya en otras invasiones que ya llegan las oportunidades que solamente las puedes creer tú claro pero en fin yo te digo yo he leído y me ha gustado mucho en ese particular en otras cosas veo yo que que se me pasa un peligro te pasan no, la verdad es que no que no he leído ese hombre no me suena no me suena a ver bueno pues alguna no hubiera muy interesante o de chale un vistazo y otro libro otro libro por ahí pero otro hay uno estoy pendiente de la el quijote el quijote vamos sobre todo no sé si si es verdad lo que se habla de la riqueza humanística que tiene el quijote pero sobre todo de valor para valorar lo que es castellano antiguo castellano antiguo y la facilidad de escritura que tenía Miguel de Cervantes hay que tener cuenta que Miguel de Cervantes no tuvo una vida fácil y luego otro libro pues no sé pues alguno que me gustó mucho es la historia de la mitad de España que también he ido más cuantos de tomo me falta algo más por leer y otro que también me gustaba mucho ha sido la historia del Guadalquivir viaje por el Guadalquivir y su historia también me gustaba mucho un libro muy curioso muy interesante un libro que te relata la historia del Guadalquivir desde los primeros pobladores de la península los primeros visitantes que fueron los fenicios y luego ya se va se va hablando de toda la historia es muy curioso porque la mayoría de los andaluces y los andaluces porque el Guadalquivir al medir de donde viene atraviesan así toda la historia la historia occidental entonces fue muy curioso porque te habla de su historia te habla de sus propiedades económicas de los fechas de la vida de cómo vivía la gente que es un libro que me ha gustado me ha gustado de historia militar es un libro que lo guardo con mucho cariño que es de la historia que se hacía de los primeros las primeras veces que fueron y la última el mejor consejo que te han dado el mejor consejo que me mandaba a mí me mandaba siempre muchos consejos y yo tenía un profesor que me enseñaba entonces en bachillerato que era lo de la formación del espíritu nacional lo que se llamaba política lo que se llamaba las redes sociales y hablaba siempre del colectivo de que todo formaba parte del colectivo y que el colectivo había que anteponer a lo que es el individuo la individual entonces hay luchar siempre antes por todos los demás que por ti mismo bueno entonces si pues si te miras el colectivo cuando se dice estos demandamientos se encierran en dos para el progismo el matrimismo a que sobre todas las cosas el progismo es un buen consejo el progismo el progismo el progismo el progismo el progismo el mundo sería diferente el mundo yo creo que si también hay quien te dice ah y no mire aquí es importante eso porque algunas veces hay que mirar porque todo el mundo no es acreedor yo por ejemplo a la hora de votar no mire bueno pues nada aquí ha terminado hoy oye tienes ahorita y cuarenta no 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 me gusta mucho hablar ya 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 lo sé me gusta mucho hablar me gusta y sobre todo intercambiar y sobre todo no sé si lo que yo digo sirve para enseñar para ese es el objetivo de esta época contigo el objetivo es ese de ¿y tú crees yo que yo he podido enseñar? si ¿cómo he podido? podré aparte de de enseñar bueno por tu vida de lo que tú has vivido luego por tu consejo del ejército de cómo entrar de esa vocación de que no sea entrar por entrar no entrar por entrar de que te guste realmente y si te gusta realmente va a ser como tú decías que tú pagas a la otra persona para tú estás más horas ahí y si no hace falta estar de 8 a 5 sino que te estaría hasta la 9 de la noche ¿qué te gustaría? hombre ahí te acompaña te hay mucho el círculo de compañeros claro obviamente eso sí es importante los jefes que tengas claro si todo eso engloba el staff pero no es lo mismo por un sitio que estás deseando irte a un sitio que estás a gusto que no te importa levantarte a las 8 de la mañana como a las 7 como a las 6 para ahí hacer lo que te gusta realmente yo allí en la época de verano que yo ya estaba trabajando pues resulta que yo me quedaba con el castelo claro y tú tranquilamente allí como comía como un rey comía como un rey me puse pero yo nunca he tenido el problema con las comidas en los casteles ¿no? nunca vi en la academia mira tú que en la academia un día nos encontramos un periódico metido en una cazuela de lentea que te lo comiste igual ¿no? se llevaron la cazuela trajeron un hombre y ya está el periódico está y que no se fue en la academia en la academia todavía no estaba hecho el comedor de alumno allí había un comedor de tropa comedor de alumno comedor de oficiales y resulta que el comedor de alumno no estaba terminado se estaba haciendo pero no estaba terminado entonces temporalmente comíamos en el comedor de tropa y entonces llegaron allí pues eran unos perolines había un primer plato un segundo plato y un postre normalmente el primer plato era un perolín entonces era un potaje era un arroz era una patata luego el segundo plato era algo de carne algo de pescado frito pescado aliñado en fin y claro llegamos allí y había que servir en casa y el primero que salgo aquí con la hoja del periódico ay me he puesto allí una y luego ya cuando inauguraron cuando inauguraron el comedor de alumno tú te sentabas allí en la mesa y parece que no quiero ser un cuchillo para la carne un cuchillo para el pescado un cuchillo para la fruta una cucharilla para el postre una cuchara para no sé cuánto otra cuchara para no sé qué un cuchillo y llegaba y llegaba por detrás y te decía deme usted nota y aprenda a pelar las manos cero días arrestados cero días y conforme te iban arrestando el aspecto equivalía a una puntuación y si eran dos días era cero días y llegaba el teniente el nuestro teniente eso era teniente y del jefe de la compañía en capital llegaba el teniente el nombre ahora el nombre la compañía y el grupo a que pertenecía a que pertenecía entonces ponía el caballero a uno era caballero a uno caballero a uno fue la que esto detrás primera compañía no sé qué el motivo me pelaba la taraj se me pelaba las manos la siguiente aparecía el caballero a uno fue la que esto todo el día todo el día te aprecha te estoy activo te la agarrada con las manos y ya te digo pasamos de una cosa a la otra el tenedor madre mía la naranja siempre bueno aquí finaliza el podcast te voy a dar ya pasar muy bien muy bien muy bien así haya tiempo un buen rato cuando quieras otra vez cuando quieras tú te vienes aquí y hablamos hablamos de más cosas para que tú quieras hay muchos temas yo sabía que este podcast iba a ser sin largo yo no tengo problema ya que cada uno que escuche lo que quiera y el que no lo escuche porque no lo escuche está claro que yo también me quiero mantener en una línea en una línea de lo que te interese no, 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 no yo os quiero ahí que cuente tu opinión que te explayes que hable y ya está sin problema ¿te lo pasará o qué? siempre por supuesto el lunes estará tengo que pasar por edición un poquito y el lunes estará listo te lo pasaré por el whatsapp ¿vale? los que no sé si mi teléfono tiene que almacenar no, eso está todo subido por internet ah no tiene la que tengo la capacidad del teléfono nada, nada, nada eso es por internet eso es YouTube pues ahí yo lo subo ahí a mi canal de YouTube ¿y tú no tengo que buscar? yo te lo paso no te lo preocupes sin que Natito muchas gracias por tu tiempo por estar aquí volverá otro día o no? pues tú quieres del tirón firmamos no porque ya me he aprendido la salida que era mi preocupación pues listo aquí cortamos ¿vale? venga adiós